Presenta este programa Banco Superbien, cuidarnos es tarea de todos Ford Argentina, como hace 106 años, siempre del lado de la gente Helados Melona, los helados frutales más ricos del mundo Hola, buenas tardes, Mariana, un placer estar con vos Hola, Berito, con vos también es un placer compartir esta tarde con ustedes Todos los que vamos a estar aquí en una transmisión histórica, única realmente Es la primera vez que todos los canales se juntan Unidos por Argentina, como decía Mariana, por primera vez los seis canales de aire unidos Y todas son repetidoras en el interior del país, en simultáneo Así es, se está viendo en vivo en todo el país los seis canales de aire Estamos transmitiendo al mismo tiempo con un objetivo común Que es brindarle la oportunidad a todos los argentinos De juntarnos en una misma voz solidaria frente al coronavirus Exactamente, esta fue una iniciativa del banco, de la fundación del Banco Nacional Argentina Y todo lo recaudado íntegramente se ha destinado a la Cruz Roja Para que la Cruz Roja pueda abastecer a los sectores más vulnerables, más necesitados Dar insumos a los hospitales y ayudar a los médicos y a las médicas que están haciendo tanto por nosotros Tenemos una gran tarea por delante y no vamos a estar solas Hay un montón de figuras que nos van a estar acompañando Figuras importantes del espectáculo, del deporte, de la salud Algunas ya podemos ir pisteando, mirá que tenemos Allá está la Azul, está Darín, está el Chueco, está Brantela, está Lali La Azul, la Azul, Iván Bueno, muchos, sé que nos van a estar acompañando Va a haber musicales, va a haber consejos, por supuesto, también Y vos también vas a poder colaborar desde tu casa ¿Cómo? Llamando al 0800 10 999 2222 Desde la web www.cruzroja.org.ar Y clickeás en el botón rojo que dice Donar También podés llamar desde línea fija al 0609 111 4444 Y desde tu celu también lo podés hacer, claro que sí, al asterisco 9009 Y podés enviar un SMS con la palabra Donar al 3000 Muy bien, y lo importante es que toda la publicidad que vos veas Dentro y fuera del programa Unidos por Argentina Está donado íntegramente a la Cruz Roja Y también podés participar desde tu casa con el hashtag Unidos por Argentina Así es, es muy importante que hoy colaboremos todos Esto es por la Cruz Roja, ellos van a estar destinando los fondos a los hospitales Esto es por vos, esto es por tu vecino, es por tu familia Por todos realmente, hoy estamos todos unidos Y por nosotros mismos también, porque estamos todos en la misma situación y posibilidad de contagio ¿Y qué hacemos con el dinero? ¿Qué se va a hacer con todo el dinero? Porque la Cruz Roja va a ser la que se va a encargar de destinar los fondos Y bueno, por ejemplo, se van a destinar para respiradores hospitalarios Para máscaras de tipo N95, personales de salud Guantes de látex, nitrilo, guantes de cirugía Guantes también para hacer limpieza Gafas de seguridad, mamelucos quirúrgicos descartables con capucha Barbijos quirúrgicos, bata de cirugía descartables Cofias descartables también para cirugía Y los kits de seguridad, tan importantes Más los respiradores, kits de higiene para los sectores más vulnerables Vamos a estar hablando de todo esto en el transcurso del programa Que va a ser por lo menos hasta las 22 horas Exactamente, yo creo que se va a extender un poco más Porque tenemos muchísimo contenido para tomar conciencia Para colaborar, para ayudar, para ponernos en el lugar del otro Y vos te preguntás, y nos preguntamos ¿Cómo comenzó todo esto? ¿Cómo comenzó la pandemia del COVID-19? Así comenzó el coronavirus en la Argentina Esto es Unidos por la Argentina El 7 de enero de 2020 ¿Qué es un nuevo tipo de coronavirus? En Italia donde en las últimas horas han muerto dos personas por el coronavirus En Europa tenemos información de 20 casos distribuidos en 7 países Se corroboró hace apenas algunos minutos el primer caso de coronavirus en Estados Unidos Es noticia, ahora han confirmado el primer caso de coronavirus en Argentina Tenemos el primer caso de coronavirus confirmado en nuestro país Primer muerto por coronavirus en la Argentina COVID-19 puede ser caracterizado como una pandemia A partir de las cero horas de mañana Deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio ¡Suscríbete al aislamiento social preventivo y obligatorio! ¡Suscríbete al canal! 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 No salgan de su calvario. No salgan, por favor, quédense en casa. Aprovechando que Dios nos dio una oportunidad, que es darnos tiempo. Si nos quedamos en casa, nos preservamos todos. Hola, ¿cómo están? Hola, Majo. Hola, Goico. Hola, hola, Inge. Buenas tardes a toda la Argentina. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por estar ahí con nosotros, unidos por Argentina. Argentina, si estás en casa, quiere decir que nos estás cuidando y que estás cuidando a todos los que tienen que salir a trabajar para que todo, todo el país funcione, para que todos nos cuidemos y para que todos estemos unidos en este momento tan delicado y tan especial que le toca vivir al mundo entero. Así que muchas gracias por estar ahí del otro lado acompañándonos. Y además, Majo, decir algo muy importante. Es verdad, esta es una emisión histórica donde estamos hermanados todos los canales de aire, pero además tenemos la posibilidad de ayudar, de cambiar, si se quiere, el destino o la historia de mucha gente que nos está necesitando. Porque hay que decir algo importante. Primero es un programa de televisión. O sea, el hecho de que estén mirándonos desde el lugar donde estés, para nosotros es importante. Y después, si podés donar, muchísimo más. Así que está en vos. Porque uno puede decir, no, yo no dono, a mí no me está pasando nada, pero el día de mañana, este dinero que se va a recaudar, probablemente parte del mismo, también vos lo necesites. Exactamente, es para todos, es para tus familiares, es para los conocidos, para los no conocidos. Es un momento de estar unidos y de pasarla juntos, siempre. Así es, así es, con todo el esfuerzo, porque como bien decía Guille, tenemos que pensar que este, desgraciadamente, es un virus que ninguno está exento de poder contagiarse. Así que es una gran posibilidad esta movida, esta red solidaria que vamos a empezar hoy, aquí en esta transmisión única. Es un gusto poder participar de algo que es extraordinario y por primera vez en la historia de la televisión de nuestro país. Así que pensá que te ayudás primero vos, ayudás a los demás y estamos, sobre todas las cosas, en una gran cruzada. Seguro, y que te vas a sentir mucho mejor. Lo que te decimos siempre, que ser solidarios hace bien al corazón. Y hay muchísimas maneras hoy de que vos seas protagonista, de que lo puedas hacer. ¿Cuáles son esos caminos? Por ejemplo, llamando al 0800 10 999 2222. También podés ingresar a la web www.cruzroja.org.ar. Clickeá y doná. Llamá desde la línea fija al 060 9 111 4444. Y desde tu celular al asterisco 9009. Enviando un SMS con la palabra donar al 3000. Así es, muchas formas para donar, muchas formas para participar. Así que esperamos ahí de su solidaridad en tu casa. Sí, y vamos a estar acompañándote durante todo el día. Muchísimas figuras y muchísima gente poniendo acá el hombro para Unidos por Argentina. Vamos a ir con un challenge. Un challenge es como un desafío. En este caso, le toca a nuestro querido amigo, el Chinito Leonis. Mirá. Estamos unidos en esta cuarentena. Todos en la misma. Y es muy importante que siga siendo así. Para poder hacer un poco más llevadera la espera, me puse al día con películas que hace tiempo quería ver. Me vi El Padrino 1, 2 y 3. Una trilogía que recomiendo. Ahora, ¿ustedes qué es lo que hicieron? Los desafío a que me cuenten. Voy a compartir videos o fotos de las que suban mencionándome, utilizando el hashtag Unidos por Argentina y también el hashtag en esta cuarentena. Vamos, los espero a todos. Ahí nos estaba invitando el Chinito. Hashtag Unidos por Argentina. Unite a challenge. Unite al desafío. Hacé lo que vos quieras. Dale. Acompáñanos en este día tan especial Unidos por Argentina. Hashtag Unidos por Argentina. Vamos a leer. Vamos a leer algunos tuits. Hashtag Unidos por Argentina. Pero no ahora porque hay una pandemia. Tenemos que estar siempre y no tirar piedras. Pienso que si cada uno pone su granito, esta Argentina sale adelante. Claro que va a salir adelante. Vamos a salir todos adelante. Vamos todos a ayudar. Estamos saliendo de estas. Más unidos que nunca. Hashtag Unidos por Argentina. Los abuelos son todo lo que está bien en esta vida. Cuidemos a los más grandes. Quedate en casa. Hashtag Unidos por Argentina. Ahí te vas a poder unir por todas las redes sociales que tenemos a tu disposición. Con todos tus mensajes y todo tu amor. Y todo nuestro amor acá. Te estamos esperando. Ahí está. Gracias Maju. Bueno, te cuento que es tiempo de quedarnos en casa. Por eso, te invitamos a que sigas compartiendo lo que más te gusta. La mesa. Encontremos nuevas formas de seguir estando unidos con lo que más queremos. Transformemos la manera de juntarnos. Sumate con el hashtag. Unamos la mesa. Además de la participación en esta campaña, Unilever está enfocado en garantizar a la población el abastecimiento de productos esenciales y colabora a través de donaciones con la comunidad en donde opera. Coico. Muy bien, gracias. Tenemos la primera comunicación. Dijimos que realmente va a ser una tarde, una jornada de muchas sorpresas. Con muchas cosas para entretener, porque la televisión es entretenimiento también. Me quiero ver, ahí la tengo. Hola, Sole querida, ¿cómo te va? Hola, Goico, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo la estás pasando? ¿Cómo iniciaste esta cuarentena? ¿Con qué integrantes de la familia? Bueno, la inicié una semana antes de que sea cuarentena total. Ya hace una semana previa, digamos, a ese viernes en donde nos pidieron que nos quedemos así todos en nuestras casas, que me guardé. Estoy con mi familia, con mi marido, mis hijas, mis papás, mi hermana. Vivimos todos en un mismo predio y nadie salió desde ese día. Así que, bueno, obviamente es una situación que a todos nos descoloca. Yo la paso muy bien en mi casa, pero por supuesto que toda esta situación que estamos viviendo, que creo que nadie la puede entender, nos tiene un poquito inquietos y por ahí tristes, por ahí contentos. Bueno, vamos pasando de diferentes estados de ánimo, ¿no? Muy bien, ¿y qué descubriste en estos días de tu casa? Viste que a veces los compromisos, la rapidez con que uno vive todo el día, digo, no te permite estar con cierta tranquilidad en tu casa. ¿Qué descubriste de tu casa, por ejemplo? Que hay más tiempo que vida, que uno puede ser feliz con mucho menos. A mí me tocó, obviamente, hacer las tareas domésticas. Estoy acostumbrada a eso, pero me tocó hacerlas en su totalidad. Y bueno, estar más cerca de mis hijas, acompañarlas más con las tareas de la escuela. O sea, la verdad es que yo creo que es un momento buenísimo para preguntarnos si realmente todo lo que a veces creemos necesitar para vivir es necesario, ¿no? Yo creo que no, creo que con mucho menos podemos andar y eso es importante, porque creo que va a haber un antes y un después muy fuerte después de esta pandemia que obviamente estamos rogando todos que pase, ¿no? Muy bien, bueno, ¿tenés ganas de escuchar a una piba que promete mucho y mucho? Sí, por supuesto. Antes que nada, quiero agradecerles a todos ustedes por este esfuerzo. Me parece maravillosa la idea de haber unido todos los canales y todos los conductores. Y ojalá que se repita por cosas mucho más interesantes, o sea, menos tristes, por así decirla, para que esta Argentina también tenga esta visión de lo que somos, porque esto también somos nosotros. Gracias, Sole. Perfecto. Bueno, y desde Arequito, para cada rincón, para que se escuche en cada rincón de la República Argentina, hoy más que nunca llega este Aleluya de la Sole. Un soldado acá se regresó, y un niño enfermo se curó, y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción, y hoy nadie lo repudia, Aleluya, 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 Aleluya. Un ateo que consiguió creer, un hambriento y tiene de comer, donaron a una iglesia una fortuna. Que una guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz, y que no habrá miseria alguna, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. ¿Por qué la norma sea el amor y no gobierne la corrupción, sino lo bueno y lo mejor de la alma pura? ¿Por qué Dios nos proteja de un mal final? ¿Por qué un día podamos escarmentar? ¿Por qué acaben con tanta furia? Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. En algún lugar alguien hoy nació, y el sueño se concedió, y ya pasó el eclipse de la lluvia. Que esta oración se haga verdad Y que todo sea felicidad Y que pare la locura Aleluya 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 Impresionante, impresionante, Sole Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, beso para toda la familia Y bueno, que sea leve todo esto Ahí está Bueno, ojalá así sea, saludos a mis músicos que me acompañaron en esto A Bruno Orgaz, a H. Bevilacqua, a Lautaro Fernández, a Lucas Miranda Y a toda la gente que nos está viendo Mucha fuerza, mucha buena onda Que eso también es un buen anticuerpo para el virus y para cualquier enfermedad Y arriba Argentina Perfecto, gracias Sole, un beso grande Y te recuerdo que podés llamar al 0-810-999-2222 Para ser una de las formas para donar Bueno, vamos a seguir con este Unidos por Argentina Y ahora en estos momentos que estamos viviendo Debemos resaltar las tareas que realiza quienes trabajan en supermercados Para tener los locales en condiciones Y con los productos necesarios Abastecer a todos los argentinos Por eso Sencosud Argentina agradece a todos sus colaboradores Por el compromiso, dedicación y trabajo que están haciendo Muchas gracias a todos Ahí estaba Y seguimos con los consejos Estamos viviendo un momento difícil Hemos recibido un montón de consejos Pero siempre hay que repetirlos Porque es la única manera de uno generar conciencia Así que los chicos del NOTI y de la gente Nos dejaron este consejo ¡Suscríbete! 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 Bueno, sin lugar a dudas La mejor vacuna sigue siendo el lavado de manos La mejor vacuna también es la información Y vamos ahora al primer homenaje en Unidos por Argentina Para que vos puedas quedarte en casa Hay mucha, muchísima gente que día a día Sale a brindar un servicio para la comunidad ¡Va para ellos! Sus trabajos son esenciales Y gracias a ellos Podemos quedarnos en casa Nos ayudan siempre Y ahora más que nunca Arriesgando sus vidas porque los necesitamos Para poder reunirnos en una mesa O en un sillón Y que podamos hacer nuestra cuarentena más amable Para estar tranquilos y cuidados Para proteger nuestro alrededor de esta y otras amenazas Trabajando en cada detalle Trabajando en cada detalle Y acercando lo necesario para el bien de todos Para llegar a lugares que necesitamos Para llegar a lugares que necesitamos Porque a pesar de todo A veces necesitamos llegar Para que estemos atentos, informados y entretenidos Y sigamos a salvo Quedándonos adentro Quedándonos adentro Sabiendo que mañana también saldremos Gracias a ellos Gracias a ellos Unidos por Argentina Vaya para ellos este aplauso Que seguramente se está repitiendo en casa Claro que sí ¿Saben por qué? Porque hay mucha gente que hoy Saliendo de su casa Está arriesgando su vida Le pone toda la garra Le pone todo el corazón Quiera Dios que el día de mañana Esto pueda flexibilizarse Que seamos mucho más Los que podamos salir de casa Pero mientras tanto Ya hay mucha gente que lo está haciendo Así que a vos Que probablemente mañana Después de ver este programa especial De Unidos por Argentina Te levantás temprano para salir de casa Te decimos una vez más Gracias de corazón Con este aplauso Con el aplauso que nace de los balcones Con el aplauso que nace de cada una de las provincias A donde estamos llegando Y que estamos recorriendo con nuestras imágenes Gracias, gracias Gracias a todos Los que hoy brindan un servicio A toda la comunidad Muchísimas gracias Nos unimos a esos besos desde la distancia Y esos gracias desde acá Algunos consejos de Plenitud Para cuidar a nuestros adultos mayores Quédate en casa Ellos siempre nos cuidaron Ahora es nuestro turno Cuidarnos y cuidarlos Entra a la tienda oficial de Plenitud En Mercado Libre La marca experta en incontinencia Y encontra todo lo que necesitas En un solo clic Sin salir de tu casa Maju Así es Y ahora vamos a recibir un saludo Un mensaje de un amigo muy especial El señor Luis Novaresio Mirá Hola, soy Luis Novaresio Es un gran gusto estar con ustedes En este domingo muy especial La gran Sandra Mianovic Dice todo el tiempo Que cuando uno da Recibe mucho más De lo que está entregando Y hoy Es un pedido a vos Que estás en casa Para que des ese poco Ese poco que más otro poco Más otro poco Se transforma en un enorme gesto De solidaridad Para que enfrentemos el coronavirus Quedándonos en casa Ayudando a proveer De los elementos Que la sanidad necesitan Y sintiéndonos parte De esta nación De este conjunto de ideas De disidencias Pero hoy más que nunca De ideales comunes Que nos permiten llamarnos argentinos Dona, por favor Muy bien Seguimos en este Unido por Argentina Queremos agradecer A la gente de Júpiter Por acompañarnos En este momento Todas las pantallas Ubicadas en este estudio Espectacular Gigantescas Hermosas Y además Vos sabés que Con Banco Patagonia Podés operar De manera digital Simple y segura A través de Patagonia IBAN Y la app Patagonia Móvil Realizá tus operaciones Desde tu casa Y así nos cuidamos Entre todos Banco Patagonia Bueno, seguimos Seguimos Nosotros tenemos La oportunidad Aquí con Guille Con Maju De estar Moviendo Esta rueda solidaria Para que seguramente Al final del programa Estemos todos felices De haber ayudado Y de habernos Ayudado nosotros mismos Porque todo lo que Será recaudado En este programa Será manejado Por la Cruz Roja Y realmente No sabe quién Lo va a precisar Así que podemos ser Podemos donar Y precisarlo Nosotros mismos Nos vamos A ir ahora A un mensaje Porque los famosos Que no pueden estar En el estudio También Tienen su mensaje Vamos a ver Lo que nos decía Andy Kunesov Mariano Yudica Y Vande de Pineda Desde tu casa Vos también Podés ser protagonista De esta cruzada solidaria Colaborar realizando Una donación A través de la página De la Cruz Roja Argentina Desde tu celular Al asterisco 9009 Asterisco 9009 O envían un SMS Con la palabra Donar al 3000 Con lo recaudado Cruz Roja Argentina Podrá adquirir Los insumos necesarios Para hacerle frente Al coronavirus Tu ayuda Es muy importante Unidos por Argentina Unidos podemos Muchísimas gracias Y ahora sí Cesocio.com Abrió su plataforma De inversiones Para que vos Puedas donar En la lucha Contra el coronavirus A la ONG Que elijas En Cesocio.com Es 100% online Y con todos los medios De pago Hasta con Criptomonedas Más o al coronavirus Lo vencemos Entre todos Y en Cesocio.com Vos podés participar Gracias Matías Nuestro locutor Gracias Quedate en casa Que es la única vacuna La salud Siempre 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 Es lo que importa Y ahora vamos a A un compañero Muy especial A un músico Muy 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 Bonito Vamos a ponerle Un poco de música Él es Ulises Bueno En el 2015 Ulises Bueno Lanzó el disco Soy Y uno de los grandes hits De este trabajo Fue Intento De hecho Intento No nació Como un cuarteto El tema está incluido En el disco Surología Del 2012 Del trío sevillano Fondo Flamenco Y ahora sí A disfrutar En casa De este gran talento De este amigo Entrañable El señor Ulises Bueno Tenemos que estar Todos unidos Para ganarle Este virus Puedes llamar ahora A los números Que están en pantalago A través de la web De la club Roja Argentina Tu ayuda Es muy importante Unidos Por Argentina No puedo explicar Qué pasó Solo puedo decirte Que no funcionó No fue tuya La culpa Fue de los dos Por ser tan caprichosos Ahí nos agarramos Tan fuerte Que nos cansamos Tan rápidamente Llegamos al punto Lejano y oscuro Y allí nos perdimos Y todavía Ando buscando La salida De este ladrinto Y alguien me dio un mapa Porque me he perdido Y ya no sé Cómo se camina Si no voy contigo Intento volar Pero no llevo alas Se me quedaron Tantas cosas En tu cama Y hoy siento Que hasta el tiempo Se me escapa Me cantan Tus palabras En mis madrugadas Y el viento Traes desde tu casa Esta melodía Que no acaba Poco a poco Paso a paso Nos fuimos alejando Como el agua Se hace hielo Nos congelamos No fuimos capaces De comportarnos Como seres humanos Fuimos salvajes Y animales Y hasta que nos matamos Y todavía Sigo perdido En el desierto De tu cobardía Te lo dije Que si no lo intentas No sabrías Y si algún día Funcionaría Intento volar Pero no llevo alas Se me quedaron Tantas cosas En tu cama Que hoy siento Que hasta el tiempo Se me escapa Me cantan Tus palabras En mis madrugadas Y el viento Traes desde tu casa Esta melodía Que no acaba Eso es bueno Muchas gracias Muchas gracias Ulises Y a todos los artistas Sea este universo Que está colaborando Le damos la bienvenida ahora A Diego Tipin El presidente de la Cruz Roja ¿Qué tal Diego? Gracias por estar aquí ¿Qué tal? Gracias a todos ustedes Estamos Todo lo que hacemos La Cruz Roja En la Argentina Muy emocionado Con esto que se está viviendo Hoy acá Bueno Qué momento importante E histórico Yo decía Que mucha gente Se pregunta Respecto de la transparencia De los números Cómo todo Lo que se recaude Va a ir En su equivalente A lo que van a comprar Cuál es el criterio De lo que van a comprar Pero fundamentalmente Vamos por orden cronológico Hablemos de la historia De la Cruz Roja En la Argentina Que ya lleva Más de 100 años Sí Este año En poquitos días más Vamos a estar cumpliendo 140 años de historia Junto a los argentinos Desde nuestra formación Si se quiere Formal Pero antes Habíamos empezado Con otra gran epidemia Que fue de la fiebre amarilla Claro Allá por 1873 Luego en 1880 Un gran patriota argentino Que fue Guillermo Rawson Junto a otros reconocidos Profesionales de la salud Decidieron crear La Cruz Roja de Argentina Que fue la primer Cruz Roja Del continente Hoy estamos en los 35 países La primera Se fundó aquí en Argentina ¿Cómo nace la idea De que ustedes hoy Sean protagonistas De este evento De esta transmisión histórica? Bueno Un pedido a pedido De la fundación Banco Nación De la presidencia De la fundación Fabiola Yañez Y todo su equipo Que integran la fundación Nos convocaron Por un lado Teníamos otras iniciativas Que canalizaban Todos los fondos de empresas Pero también está El donante individual Que nos acompaña Permanentemente ¿No? Y un poquito Emulando lo que fue Esa foto histórica Hace unos días De todas las tapas De los diarios Que salieron Con un mismo mensaje Se empezó a pensar En replicar eso mismo Pero a través De todos los medios ¿No? Para que aquel argentino Que está en la casa Aportando lo más importante Para esta epidemia Que es el aislamiento social Haciendo un esfuerzo También pueda colaborar Desde lo económico Más allá de las dificultades Que hoy tiene el país En ese sentido Pero la historia De los argentinos Demuestra holgadamente Que en los momentos De más dolor De nuestro pueblo En los momentos De más dificultad Es cuando más generoso es Sí Yo decía al principio De esta transmisión Que primero Y principal Es muy importante Que la gente Esté de ese lado Mirando que estamos Todos los canales De aire hermanados Y segundo Y también es muy importante El que puede donar Mucha gente se preguntaba Bueno yo voy a donar Pero necesito La transparencia Del destino De lo que Del peso Los 10 pesos 200 pesos Que estoy dispuesto A donar Esa transparencia La da la Cruz Roja Y a través De qué manera Mañana el ciudadano Va a poder observar Que efectivamente Todo lo que se recode Y que ojalá sea mucho Fue a estas obras de bien Bueno yo te agradezco La pregunta Porque para la Cruz Roja Después de nuestros voluntarios Lo más importante Que tenemos Es la confianza pública Y eso se construye Todos los días Siendo transparente La Cruz Roja La Cruz Roja va a participar En todo el proceso Desde la donación Desde lo que Hoy aquí se genere Administrándolo Creando comités de compras Que van a estar integrados Por miembro de los donantes Algún representante De la comunidad donante Por especialista De la Cruz Roja Por especialista De la comunidad científica De lo que haya que adquirir Se van a hacer Todos los procesos Con nuestros protocolos Internacionales Esto va a estar auditado Por nuestra auditoría Interna y externa Más una auditoría De primer nivel internacional La Cruz Roja va a facilitar Toda la red Que tiene en el mundo En 193 países Para buscar En un planeta Que está escaso de recursos Donde están Esos insumos disponibles Y como lo podemos Traer a la Argentina También en un mundo En un contexto De aeropuertos cerrados Y rutas marítimas Clausuradas Para que te des una idea Ayer Ya pudimos ingresar Un montón de filtros Comunitarios E individuales Para la operación Que estamos haciendo Con los huichis en Salta Y no lo detenemos Potabilizando más de 5 millones De litros de agua Nuestra red logística Sigue funcionando Entonces una vez Que ingrese al país También nos vamos a encargar De llevarlo al lugar De destino ¿Qué se compra? Claro ¿Y cuál es el criterio Para determinar hoy Qué es lo más importante Que se necesita Para un país Que está Para un mundo Pero con referencia A la Argentina Un país que está Atravesado por el coronavirus Absolutamente Lo que va a ser La Cruz Roja En este sentido En su carácter De auxiliar De los poderes públicos Es ser un punto De unión De encuentro Entre la sociedad civil Y el Estado El Ministerio de Salud Y de Presidencia de la República Nos indicarán Qué es lo que hay que comprar Lo que se está necesitando Como más prioritario Y dónde hay que entregarlo Y nosotros vamos a encargarnos De llevarlo al lugar de destino Nos vamos a encargar Entonces Con esto que te conté De todo el proceso Desde que arranca Con la donación hoy Hasta que esto se entrega En el lugar de destino Para que la gente Se quede tranquila De que su aporte Llega De que lo que hoy Donó Lo puede trazar Hasta el momento Que llega Como ayuda material Al lugar en donde Es necesario Excelente Diego Para hacer una apreciación Global entonces Cada uno de los que hoy Done Va a tener la posibilidad De saber A dónde fue esa plata Y después Te podemos comprometer hoy En Unidos por Argentina De que el día de mañana Volvamos a encontrarnos Con todos los números claros Y repasar Qué es lo que se hizo Cuando sea Cuando podamos hacerlo Cuando pase este Este temblor Esto que nos está pasando A todos ¿No? Absolutamente sí Es lo que hacemos siempre Después de una gran operación Hacemos rendición de cuenta A los donantes A la población A los medios Al gobierno Así que Vamos a presentar Esa rendición Pero también Nos van a acompañar Seguramente A los lugares de entrega Para que ustedes puedan ver Cómo esto llega Y llega de verdad Diego Tipping Presidente de la Cruz Roja Gracias por haber estado En esta emisión especial Y ojalá que recuadremos Muchísimo dinero Goico Gracias Guille Y te digo que Evin nos recuerda Mantener los buenos hábitos De higiene Para proteger nuestras casas Y nuestras familias Usá lavandina Cualquier lavandina Para desinfectar Toda tu casa Pisos Azulejos Baños Mesadas Picaportes Tachos Mantene tu casa limpia Y desinfectada Juntos Somos imparables Goico Además de la participación En esta campaña Unilever Está enfocado En garantizar A la población El abastecimiento De productos Esenciales Y colabora A través de donaciones Con la comunidad En donde opera Muy bien Colaborar Donar Como lo estás haciendo Vos seguramente Desde tu casa Vamos a este momento Challenge Como dijo Hoy Maju En la apertura Estos desafíos Que aparecen en las redes A mí me propusieron uno Hace unos días Que era hacer jueguitos Con un papel higiénico La verdad que no me fue Demasiado bien Les tengo que confesar A mis compañeros Se los confieso a ustedes Vamos a ver Cómo le fue Acá te delía Con su challenge En esta cuarentena Aproveché el tiempo Y terminé de escribir mi libro Estaba trabada En la última hoja Hoja en blanco Y dije basta Con todo el tiempo Que tenemos libre Me siento Y lo termino Y lo terminé de escribir Entonces te invito a vos A que muestres Tu talento Tu creatividad Algo que hayas tenido pendiente Y terminaste en tu cuarentena Y que lo subas Con el hashtag A las redes Unidos Por Argentina Muy bien Perfecto Ahí estaba Convocando A toda la gente Para que sume Su desafío Hablando de las redes Hashtag Unidos Por Argentina En este momento único Que nos sorprende Sin tener ninguna experiencia Pasada Sobre nosotros Cómo afrontarlo Pensamos Pensamos Y actuaremos Sin mezquindades Con grandeza Azul del campo Dice Contra un virus invisible Tratemos de dejar de lado Las diferencias Ideológicas Y vamos todos Unidos Por Argentina Alfajorcitos Mates Y jastas Unidos por Argentina Mejor plan de domingo Juntos vamos a salir De todo esto Quedate en casa Por vos Y por todos Dice Katy Añelo Impresionante La gente Como se está enganchando Vamos A Decirte que Frente al coronavirus Edesur sigue trabajando Para garantizar El servicio Hoy Más importante Que nunca Y está transformando Junto con el municipio De Ceiza Su nuevo centro De capacitación En un hospital De campaña Para ayudar En esta emergencia Quedate en tu casa Y usa los canales digitales www.edesur.com.ar Y la aplicación Edesur En tu celular Muy bien Gracias Vamos a continuar La música Está presente En cada uno De nosotros Y bueno Si está la música Están los músicos Que tienen su mensaje Mirá Hola Ahora más importante Que nunca Tenemos que estar Todos unidos Para ganarle la batalla A este virus Necesitamos Su ayuda Es muy importante Donar a la Cruz Roja Y que podamos ser solidarios Y ayudar a las personas Que se van a encargar De tratar a las personas Más afectadas Por este virus Pueden ayudar Con todo lo que está pasando Con la situación Para colaborar Con la Cruz Roja Podéis hacer Vuestra donación Llamando al número Que aparece aquí debajo En la pantalla O entrar a la página web De la Cruz Roja Argentina Tu ayuda Es muy importante Esperamos lo posible Por empatarle A esta grave crisis A esta tragedia Mientras más responsables Seamos Y considerados Entre todos Más rápido Vamos a poder volver A nuestro ritmo de vida normal De verdad que es muy importante Que permanezcamos Unidos En esta batalla Por favor Manden sus donaciones De esto salimos Ánimo Cuídense mucho En nosotros está el cambio Juntos estamos por Argentina Y podemos Muchas gracias Que estemos unidos Unidos por Argentina Unidos por Argentina Gracias Me permiten contar algo Porque claro La gente En casa O donde esté Mirando este programa Unidos por Argentina Se está preguntando Pero como están todos juntos Allí en el estudio No, no, no En realidad nosotros también Obviamente Estamos cumpliendo las reglas Fíjese señor director Como estamos separados De Maju Maju del Goico Los productores Detrás de cámara Como tenemos Nuestro propio micrófono Exactamente Fíjate acá El alcohol en gel Que tenemos en la mesita Cada uno De los trabajadores De la comunicación Con su Parvijo correspondiente Y es así Como tenemos que hacerlo Nosotros los comunicadores Tenemos la posibilidad Estamos comprendidos En ese universo De gente De aquellos que cumplimos Una profesión Que podemos salir de casa Pero claro Tomando todos los recaudos Y los resguardos Inherentes A lo que se nos pide Mientras el Yo me quedo en casa Nosotros te lo repetimos Desde acá cumplimos Con lo que tenemos que cumplir Y agradecemos también A todas las empresas Que están colaborando Es el momento ahora De Ives Sabemos que estamos En un momento difícil Y para salir adelante Necesitamos el esfuerzo De todos Por eso Ives Redobla su compromiso De llevar su pureza Y calidad A miles de familias Que más Lo están necesitando Hoy más que nunca Ives sale Para que vos No tengas que salir Más amor Más que nunca Bueno ¿Podemos dar consejos De cómo ir a hacer las compras? Porque hoy todo requiere Su consejito ¿No es cierto? Su consejo Su cuidado Todo tiene su paso a paso Y en este caso Silvia Fernández Y Ariel Cenocciaín Les damos la bienvenida A Unidos por Argentina Consejos Para eso Para hacer las compras Cuando vayas a comprar alimentos Durante esta cuarentena obligatoria Tené en cuenta lo siguiente Anda al negocio Más cercano a tu domicilio Respetá las distancias En las filas De por lo menos Un metro Con la otra persona Tenés que ir solo No es un momento de paseo Y cuando vuelvas a tu casa Seguí estos pasos Primero Lavate las manos Con agua y jabón Segundo Sacate el calzado Y tercero Limpia todos los objetos Que traes de la vía pública Como llaves Bolsos Y tarjetas Quedate en casa Unidos por Argentina Bueno ¿Se acuerdan Cuando se fueron De viajes de egresados Ustedes? Sí Sí, sí No voy a decir Hacia lejos Hace tiempo Porque somos todos Muy jóvenes ¿No? Mirá Antes de que pase todo esto Volví Te llegó la foto reciente Todavía tengo No era pejo en la mano Cuando yo lo hice No existían los viajes De egresados No existía Bariloche No, no existía Bariloche De eso vamos a hablar Ya que estamos en casa El momento de Nixon El momento de diseñar Tu viaje de egresados Tranqui Desde casa Y solo tenés que entrar A www.nixon.travel Y listo Luego de diseñar el viaje Te damos el precio real Sin vueltas Y sin contraofertas Que hoy es muy importante Guille, te cuento Que podés congelar El precio del viaje Y acceder al mejor Plan de pagos Nixon Travel Te garantiza El mejor viaje Al mejor precio Bueno, cuántas cosas Estamos haciendo en casa Que por ahí solo hacemos Durante las vacaciones ¿No? Sí, totalmente Estar más con nuestros hijos Poder charlar Hablar con ellos De lo que está ocurriendo En el país Y en el mundo Es algo fundamental Es algo esencial Todos lo están comprendiendo Todos están obedeciendo Algunos están diciendo Bueno, ¿cuándo vamos a salir? Esperá Vamos a anteponer hoy La salud A cualquier otra cosa Porque en definitiva Es lo que nos va a beneficiar A todos Y hay músicos Que están aprovechando Para escribir Para componer Para componer Para hacerlo junto a sus hijos Junto a la familia Y es el caso de Pablo El querido Pablito Lescano Quien compuso con su hija Y por eso lleva su nombre Esto que se llama Marita Cuarentena Lo compartimos En Unidos por Argentina Vamos Bueno, estamos acá En plena cuarentena Con Marita Quien habla Marita Cuarentena Marita Cuarentena Marita Cuarentena Marita Cuarentena Por Physics Marita Cuarentena Marita Cuarentena Marita Cuarentena Marita Cuarentena Ahí está Marita llegó Qué lindo Bueno vamos a ponle un poco de ritmo Vamos a ir con otro amigo de la casa Con el challenge de Luisito Piñeiro Miralo En esta cuarentena estamos todos en lo mismo Nos quedamos en casa y está bueno que siga así Ahora le tenemos que contar la vuelta Para que tengamos algo entretenido para hacer Por eso yo te voy a pasar ahora una receta Que está buenísima Ya lo voy a subir en mis redes Ahora el desafío es que la hagas vos también Que la subas a tus redes mencionándome Y con el hashtag UnidosPorArgentinos Que yo voy a ir también sumando todo eso Vamos a arrancar, paso uno Rompemos dos huevos y a batir Fuerte, 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 fuerte Paso dos 100 gramos de azúcar adentro A batir también 100 gramos de crema Ayudamos con esto para que vaya todo Y ahora el coco Así de fácil, ¿eh? Mientras vamos batiendo tiramos 150 de coco Último paso En una asadera con papel manteca La pones acá y le vas dando forma Yo le di forma de galleta porque me gusta Vos podés darle la forma que quieras Va al horno a 170 grados No más que eso porque poco va a quemarse Una vez que estás doradito Lo sacás Y después me contás cómo te quedó Hashtag UnidosPorArgentinos ¡Chau! Bien, qué rico Bueno, ya sabemos cuando pase toda esta cuarentena Dónde vamos a ir a comer A la casa de Luisito Piñeiro Te repito la web CruzRoja.org.org.ar Ahí, clickeás y donás Y llamá desde la línea fija al 0600-9111-4444 Desde tu celular al asterisco 9009 O enviando a un SMS con la palabra Donar al 3000 Y ahí vamos con unos mensajitos del Challenge Los argentinos hemos demostrado Que unidos vencemos al coronavirus Unidos por Argentina Me parece una excelente idea Unidos por Argentina Están todos los canales Unidos Todas las personalidades que representan A más de un argentino Más de una argentina Que se junte lo que más se pueda Quizás alguno se va a dar cuenta Lo que está pasando Porque es posta Lo importante es que te quedes en casa Lo importante es que te cuides Y que nos cuides Porque quedándote en casa Es la forma que tenemos De que nos cuides Y que te cuides a vos también Así que gracias Gracias por estar ahí del otro lado Gracias a toda la gente de la Cruz Roja Gracias a vos principalmente Por apoyarnos en esta unión De canales, de amigos, de compañeros Está buenísimo Trabajar con gente que uno nunca ha trabajado Nunca Nunca Yo con el Goico había viajado alguna vez A Salta Hicimos algún viaje con resto del mundo Con resto del mundo Y con el Guille no Yo le patié un par de penales al Goico También Y me habrás insultado alguna vez Cuando atajé para Brasil No, eso nunca Eso jamás A ver, pará Después lo hablamos Después lo hablamos Eso nunca pasó Bueno, vamos a ir con Con nuestras amigas de la casa Con el elenco de separada Que tienen Este mensajito para darnos Mírala Argentina nos necesita Más unidos que nunca Y por eso tu ayuda Es muy importante Dona con tarjeta llamando al 0810-999-2222 O entrando en www.cruzroja.org.ar barra dona Al virus le ganamos entre todos Quédate en casa Al virus le ganamos entre todos Es así Así que quédate en casa Conocé los canales alternativos de Banco Provincia Y realiza tus operaciones de forma rápida y segura Desde donde estés Puedes utilizar Banca Internet Provincia Bip Bip Móvil Extra Cash Punto Efectivo Y una red de más de 18.000 cajeros automáticos Conocé más en bancoprovincia.com.ar Gracias Matirulo Matirulo que es nuestro locutor Que nos acompaña hoy Así que gracias Y gracias a toda la gente que ha venido a trabajar Gracias Ahora llegan a casa Cuando terminemos Y se bañan Y hacen todo lo que tienen que hacer Exactamente Como corresponde Como corresponde Bueno y ahora Unos músicos que vamos a dedicar Yo lo voy a dedicar para los chicos que están en casa Esperando este momento Muy importante Porque ellos son Jessy y Joy Así que lo nuestro vale más Los hermanos Jessy y Joy Colaboraron compositores musicales de artistas Como Ed Sheeran Justin Bieber Para lanzar un nuevo jingle Que les habla al amor Lo nuestro vale más Este single forma parte de la lista de temas Que el dueto lanzó como parte De lo que será su siguiente álbum de estudio Disfrútenlo Dale Me niego a aceptar Que ha ganado el rencor Prefiero luchar A decirnos adiós Dejemos entrar Un poquito de amor El orgullo hace mal Nos daña a los dos No es que yo te quiera confrontar No es que yo te quiera confrontar Hablemos para comprendernos más Por nuestro vale más Por nuestro vale más Por nuestro vale más Oh, oh, oh Oh, oh, oh Por ti lo voy a intentar Oh, 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 oh Miro alrededor Hay tanto que arreglar Robamos el silencio para continuar Por nuestro vale más Mi alma está inquieta Buscando ilusión Daría lo que fuera Por revivir este amor No estaremos de acuerdo No estaremos de acuerdo En cada situación Pero juntos podemos Buscar solución Por nuestro vale más Oh, oh, oh Por ti lo voy a intentar Oh, oh, oh Mi nombre alrededor Hay tanto que arreglar No vamos en el silencio Para confirmar Por nuestro vale más Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Lo nuestro vale más Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Lo es imposible es de apagar La nuestra aún tiene ganas de brillar Lo nuestro vale eso y más Oh, oh, oh Por ti lo voy a intentar Oh, 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 oh Mira alrededor Hay tanto que arreglar Hay tanto que arreglar No vamos en el silencio Para continuar Lo nuestro vale más Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Lo nuestro vale más Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh De que podemos salir adelante A partir de cada una de las letras Así que les agradecemos a todos Y hay muchísimo más Mucho más todavía Un montón más En Estados Unidos por Argentina ¿Sabés quién es el pionero En papa congelada? ¿Ustedes lo saben? ¿Quién? Yo se los cuento Simplot Papas riquísimas y extra crocantes Son simplemente irresistibles Son simplemente Simplot Simplot Alimentamos al mundo Mira Guillén Y ahora le damos la bienvenida A un intruso que se mete en tu casa Desde hace 20 años Y que también quiso formar parte De Unidos por Argentina Bienvenido el saludo De Jorge Real Hola Me encantaría estar ahí Con ustedes En este momento histórico Momento único Donde nos encuentra todos juntos A todos unidos Por Argentina Estoy en casa cuidándome Y cuidándome Los cuido a ustedes Y ustedes me cuidan a mí también Así que Ayudar Ayudar a la Cruz Roja Y ayudar a todos los que necesitan En realidad Todos lo necesitamos Yo los necesito a ustedes Ustedes a mí Todos juntos Así que Un saludo enorme A cuidarnos A cuidarse Bueno muchas gracias Jorge Y gracias a toda la gente Que se ha sumado por lo menos Desde el saludo Es importante Que más allá de Los dos conductores Por cada canal de aire Que estamos representando ¿No? Al lugar donde trabajamos También la gente que participa Todos los días de la programación Esté presente A través de estos saludos De estas muestras de cariño Diciendo También estoy En Unidos por Argentina Sí Así que muchísimas gracias A todos los que se acercaron Para colaborar A todos los que están colaborando Gracias a Tarjeta Naranja Que hizo una gran donación Muchísimas gracias de corazón Quedate en casa Hay un programa tan hermoso Que te va a acompañar Hasta largas horas de la noche Así que Quedate en casa Donde mejor que en casa Para cuidarse Y para cuidarnos A todos ¿Podemos ver la placa De recaudación Goico? Ya tenemos placa De recaudación La primera placa De recaudación Tenemos esa satisfacción Atención Por la información Vienen muy bien Porque están explotando Muy bien Ahí está 10 millones 240 mil pesos En esta casi primera hora Haciendo las 18 Y 56 minutos En toda la República Argentina En esta emisión especial Donde están hermanados Los 6 canales de aire 10 millones 200 mil pesos Gracias Y gracias A todos los que han colaborado Muchísimas gracias A todos los que están llamando Te vamos a repetir Hay un 0800 10 999 2222 Y tenemos un nuevo lugar Para comunicarse Con la Cruz Roja Para colaborar Con la Cruz Roja Dona.cruzroja.org .ar También podés llamar Desde la línea fija Al 0609 111 4444 Desde tu celular Al asterisco 9009 O enviando un SMS Con la palabra Donar al 3000 La Cruz Roja Te espera Por vos Y por todos Por todos Gracias A todo el equipo De La Cruz Roja Que no solo en este caso Sino que en todos los casos Siempre está ahí Colaborando Ayudándonos Y cuidándonos Gracias por estar ahí Del otro lado Quedate en casa Es nuestra única vacuna Quedarnos en casa Bueno, quiero confesarles algo Cuando dije Ahora recién Y hablamos de la recaudación Ya terminó Lo miré a Coco Ya está Ya estamos terminando Pero por supuesto que esto sigue Mirá En el próximo bloque Por ejemplo Va a estar Mirta Legrán Va a estar Patricia Sosa Qué lindo Patricia Marcelo Tinelli Herbal Herbal Luciano Pereira Va a estar Juanes Va a estar Manu Ginóbili Va a estar Tini Alejandro Sanz Abel Pintos Todo eso Hasta qué hora va Hasta las 3 de la mañana Es esto Hasta cuando sea Hasta cuando cada uno De los artistas Que se han prestado Para colaborar Puedan salir al aire Y decirte Acá estoy también presente En Unidos por Argentina En esta emisión histórica Así es Así es Estamos viendo imágenes De nuestro país Porque este es un programa Unido por Argentina Mirá qué lindo Mirá qué lindo Qué lindo Todavía es de día en Ushuaia Claro Estamos viendo lo belito La 9 de julio Donde está un poquito más de noche Toda la Argentina unida Toda la Argentina unida En Unidos por Argentina En todos los puntos De nuestro hermosísimo país Imágenes que estamos recibiendo En vivo Todo esto es en vivo Pasaba Salta recién Ahí estaba Salta Justo que hablábamos De Salta recién En cada punto del país Estamos y estás Colaborando con la Cruz Roja Bueno Que flamé la bandera argentina Qué impresionante ver El microcentro En la ciudad de Buenos Aires Sin gente Pero en definitiva Esto tiene que ver Con que el mensaje Está llegando Quedate en casa Y quedate en casa Más que nunca viendo Este Unidos por Argentina Para mí Para todos Ha sido un placer Estar participando hoy Gracias Maju Gracias Coico Gracias Guille Gracias Maju Un verdadero placer Esto continúa No sabemos Sabemos que empezó A las 6 de la tarde No sabemos cuándo va a terminar Hay una cantidad de cosas Increíbles Quedate en casa Cuidate Somos la primera herramienta Para combatir A este terrible virus Gracias a todos Gracias Gracias país Unidos por Argentina Quedate en casa Quedate en casa Chau Quedanos Desde tu casa Vos también podés ser protagonista De esta cruzada solidaria Colaborá realizando una donación A través de la página De Cruz Roja Argentina O en su teléfono O en su teléfono 0810-999-2222 O desde tu celular Al asterisco 9009 Con lo recaudado Cruz Roja Argentina Podrá comprar los insumos Para hacerle frente Al coronavirus Estamos todos unidos Por Argentina Tu ayuda Es muy importante Unidos podemos Dale Ayudanos Estemos unidos Mantengamos distancia Al virus Lo frenamos Entre todos Medife Está conmigo Presentamos Continuemos estudiando Una plataforma Con contenidos educativos Para los y las estudiantes De la provincia Ingresá a Continuemos estudiando Gobierno de la provincia De Buenos Aires Todos unidos Por Argentina Esas imágenes Que estábamos viendo De distintos lugares De esta Argentina Que hoy no se encuentra Así en cuarentena Pero unidos Unidos para salir adelante Frente a este coronavirus Que nos está sellando A todos ¿No? Estoy con Mariano Pelú Hola Tenemos a Ángela También Nos toca Encargar esta parte ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy bien La alegría que nos da a todos Y es raro Ver todas las calles De nuestro país Y cuanto más vacías Mejor Más nos estamos cuidando Vamos todavía Mejor Más nos estamos cuidando Exactamente Este programa es algo especial Realmente se vive Un clima muy especial Porque estamos todos Somos distintos canales Compañeros Algunos hemos trabajado juntos En otros momentos Nos hemos unido todos aquí Como están unidos ustedes allí Todos los canales Transmitiendo en vivo En todo el país A través de sus repetidoras Todos juntos Con un mismo objetivo Unirnos Unirnos Para juntar mucho Para la Cruz Roja Que va a ayudar A los hospitales A nutrirnos De los insumos Que hacen falta ¿Cómo puede colaborar la gente? La gente puede colaborar De diferentes maneras Tenemos un 0800 10 999 2222 También entrando al sitio De la Cruz Roja Cruzroja.org.ar Y también en nuestra otra línea La del celular ¿No, Ángela? Sí Sí, exactamente Tenés que enviar un mensaje Si querés Que diga Donar Al número 3000 Mandar la palabra Donar Al 3000 Y si no También podés hacer un llamado A través del celular Al asterisco 9009 Asterisco 9009 Para donar Para colaborar Vamos todos A ser solidarios Con la Cruz Roja Argentina Para poder dotar De muchos más insumos Todavía A los hospitales Y así juntos Luchamos contra El coronavirus Sabemos que es un momento Difícil Pero bueno Todo suma Y todo es bienvenido Todas las colaboraciones Empresas Particulares Son momentos donde Mucha gente quizás Está tomándose estos días Y no puede ir a trabajar No puede generar Pero está buenísimo Que el que pueda Todo suma Por poquito que sea Suma Suma Y la verdad Que es para todos Es para vos Es para mí Es para tu vecino Es para tu familia No sabemos quién lo va a necesitar Pero lo que sí sabemos Es que la Cruz Roja Necesita llenar los hospitales De insumos Y que todos tienen que tener Los elementos que hacen falta Y también Los sectores más vulnerables Que es para quienes Estamos trabajando hoy ¿No es cierto? Que puedan recibir Los kits de higiene Los kits de limpieza Y todo eso depende De toda la plata Que recaudemos Y hay algo muy lindo también Mariana Que es que Hay gente que está haciendo La cuarentena sola Absolutamente Hay gente que está aburrida Que está haciendo la cuarentena Hace muchos días Por ahí con su familia Pero quiere Quiere que los acompañemos Y les agradecemos mucho Que nos dejen entrar a su casa También para ser un ratito Parte de su vida Y para estar todos unidos Y hay mucha gente Que quiere estar acá hoy Y que no puede físicamente Pero está a través de los mensajes En un rato tenemos Dos mensajes Muy importantes De figuras muy queridas Por la gente Y show musicales Lo van a pasar bárbaro Se viene un musical Ya se viene Uno de los musicales Pero antes En SER creemos Que hay que atreverse A probar nuevos ingredientes Nuevas combinaciones Pero hoy te pedimos Algo distinto Que te atrevas a cuidarte A vos y a los demás Hoy más que nunca Ser más que yogures Ser responsables Muchas gracias Matías Bueno y ahora sí Uno de los musicales prometidos Ellos son pareja Y esta canción Que van a interpretar Tiene mucho que ver con ellos Estoy hablando De Sebastián Yatra Y de Tini Que bueno Están viviendo la cuarentena Separado No están juntos No No Están juntos No No Están juntos En la misma casa Pero se las ingeniaron Para hacer el musical juntos Para todos sus admiradores Para todos los que están Del otro lado Compartiendo con nosotros Esta tarde Oye Esta canción Que los ha unido Miren Oye Escucha lo que tengo que decir Que no me quedan ganas De mentirte Para no llorar Yo sé que ya es muy tarde Pero Oye Todas cuestiones De tiempo Eres tu bien Que no me quedan ganas De dejar mis besos En tu piel Quererte fue mi dolor Y ahora lo sé Porque al final del cuento Sé muy dentro Que yo Sin ti estoy mejor Te fuiste con el viento En un momento Y no Llegaste estreno Porque eres tú Nunca fui yo Que nos dejó Conmigo siempre vas a estar mejor Te intentas con un dedo Venir a tapar el sol Te intentas ser más fuerte Que la paz Y que el amor Porque este amor no está perdido Tú ya sabes Que este amor nos encontró Por miedo a perderte Y vivir solamente Pensándote más Sin saber con quién estás Yo ya no te sé querer Maldita inseguridad Por miedo a quererte Y no ser suficiente La velocidad Tengo que dejarte atrás Tantas ganas de volver Tantas ganas de llorar Como te enloqueces por una persona Si ya van tres meses Y tú no reaccionas Y aunque la razón te advierte El corazón traiciona Oh Pero mi bien lo que se para siempre Ya se fue un verano Ya entra el siguiente Y aunque la tormenta vuelva Vas a ser más fuerte Porque al final del cuento Sé muy dentro Que yo Sin ti estoy mejor Te fuiste con el lento En un momento Y no Llevaste este amor Porque eres tú Nunca fui yo ¿Quién nos dejó? Nunca fui yo Oye Te fuiste y no me pude despedir Ya dije lo que estaba por Decirte ya no vuelvas más Entiendo que ahora estás mejor Sin mí Dios mío Están separados Un abrazo muy grande A todos los novios Novias Que quedaron separados En esta cuarentena Y se la están bancando Porque así es como Hay que hacer la cuarentena Abrazo muy grande para todos ¿Querés donar? ¿Tenés ganas de donar? Decís bueno Dale Sí Lo poquito Lo mucho Lo mediano Que pueda Hacelo Dale Está buenísimo ¿A dónde? A ver Dona.cruzroja.org Es la página web Si no podés llamar Desde línea fija Al 0609 1 1 1 4 4 4 4 4 Desde tu celular Marcás Asterisco 9 0 0 9 Otra forma de donar Y si no podés mandar Un SMS Con la palabra Donar Al número 3000 Tenés un montón De alternativas Para ayudar Y para colaborar Con la Cruz Roja Argentina En la compra de insumos Para luchar Juntos Unidos Contra la pandemia Seguramente Muchos desde casa Mientras nos ven Están jugando con los chicos Como Agustina Cherry Que lo compartió en sus redes Ángela Veamos como Haggis Acompaña esos momentos De diversión en casa Mirá Hola ¿Ustedes qué hacen? Nosotros acá con Nilo Estamos pintando Vamos a limpiarnos Un poquito Las manos Igual recuerden Que lo más importante Es lavarse muy bien Las manos Con agua Y con jabón Y de paso Cuéntenme ¿Qué hacen con sus hijos En esta cuarentena? Muy importante Lavarse las manos Sí señor Gracias Agustina Y hoy Walmart y Chango Más Se hacen presentes Para reconocer el esfuerzo De todos los que tienen Que salir a diario Y también A los que generan El cambio Desde sus casas Hoy más que nunca Walmart y Chango Más Se comprometen A hacer todo lo posible Para que a vos Y tu familia No le falte nada En estos momentos Walmart y Chango Más Con el hashtag Juntos nos cuidamos Muy bien Perfecto Y vos sabés también Que tenemos un challenge Un desafío para vos Estamos esperando Que nos cuentes ¿Qué hiciste nuevo? Distinto Diferente En esta cuarentena Algo que no te animabas a hacer Y probaste por primera vez Yo te digo por ejemplo Soy medio vaga para cocinar Y siempre decía Con la excusa De que no quería cocinar No soy mala Se me quema todo Bueno En esta cuarentena Estoy cocinando Como los dioses De verdad Humildemente Muy bien Mucha gente está cocinando Me encanta Vos me escribís cualquier pregunta Yo soy una traslada A los chef A los que saben Yo no Pero vos cocinás Yo sí Yo cocino Perfecto Ahora para mí solo Pero cocino Bueno Buenísimo Queremos saber Qué es lo que estás haciendo vos Diferente Aprendiste a tocar un instrumento Algo que nunca habías hecho Te teguí sola al pelo No sé Lo que sea ¿Sabés quién nos lo cuenta? ¿Qué hizo por primera vez? ¿O cuál es la novedad De esta cuarentena? Esteban Mirol Mirá Fíjate Cuando estamos en cuarentena No estamos ensalados Estamos protegidos Y en este caso Yo aproveché Para volver al yoga Para volver a meditar Y para volver a relajarme ¿Sí? Cuando estamos meditando Nos colocamos así Ponemos Bien derechita la espalda Y entonces ¿Qué significa meditar? No pensar En el dulce de leche ¿Y qué significa relajarnos? OM Significa no pensar En los pies de arriba Y jugando Durante todo el día Y ahora ¿Qué tenés que hacer? Lo mismo que yo Y lo mandás Al hashtag Unidos Por Argentina Aquí estamos Unidos por Argentina Una iniciativa De los seis canales De televisión de aire Unidos En una transmisión Única y sin precedentes Colaborando Con la Cruz Roja El destino De los fondos De todos los fondos Que esta noche Se recauden Auspicio Otanda Estas marcas Que nos acompañan Y tu donación Desde casa Por más chiquita Que sea Por más esfuerzo Que puedas Suma muchísimo Todo tiene Como destino final La Cruz Roja Argentina Una organización Con más de 100 años De vida Con presencia En todo el mundo Y con una presencia Muy fuerte En nuestro país Y con un gran Despliegue territorial Que se va a sumar Como nunca Con un montón De recursos Para combatir Entre todos Juntos Este momento difícil Y salir adelante Ante esta pandemia Mundial Ahí tenés los números Pero ya sabés Cómo hacer Para donar Y colaborarlos Vamos a ir repasando A lo largo de toda la noche En un ratito Se vienen grandes figuras Además de las que ya pasaron Se vienen otros colegas También aquí En este Unidos por Argentina Y en este momento Que es momento De cuidarnos entre todos Triunfo Seguros Paga un programa De capacitación online Para médicos y enfermeros Sobre el uso de respiradores Y manejo de terapia intensiva Sobre todo lo referido Al COVID-19 Triunfo Seguros Te ofrece Distintas opciones Para que sigas conectado Por medio de sus canales digitales Hashtag Yo me quedo en casa Triunfo Seguros Siempre cerca tuyo Muchos consejos Sobre concientización Cómo manejarse Ante este aislamiento obligatorio Es muy difícil Lo hablábamos con Mariana Y con Ángela Al principio De nuestro bloque Está solo porque está solo El que está acompañado Bueno Amamos mucho la familia Pero después de unos ciertos días Uno quiere como airear también Se pone medio gran hermano la cosa En un momento Yo estoy acá con el alcohol en gel Sí Mariana, perdón Yo estoy con el alcohol en gel acá Siempre con el alcohol en gel Listo Estoy acá Al que pasa le pongo Todo preparado Vos sabés que hablábamos de Sebastián Yatra y Tini Que han quedado separados en esta cuarentena Y también le pasa por ejemplo Y digo Quiero aprovechar yo también Para mandarle un beso a mis hijas que están mirando Yo hace como 20 días que no las veo Porque están con su mamá Y tengo para otros 15 o 20 días más seguramente Porque al salir todos los días Decidimos no tener contacto Así que mucha videollamada Y mucha presencia Y entender que la distancia Es lo mejor para todos Vamos con un consejo de quioscientización Dos grandes amigos Paulo Cablan y Mauro Zeta Nos cuentan esto Dale La pandemia del coronavirus Nos obliga al distanciamiento social Entre las personas El distanciamiento social Significa mantener al menos Un metro de distancia con el otro Para prevenir el contagio Porque sabemos que si evitamos el contacto Reducimos la posibilidad de contagio Quedate en casa Unidos por Argentina Unidos por Argentina Agradece el apoyo y el compromiso de ICBC En la lucha que estamos llevando Los argentinos adelante Juntos y unidos Todos los días ICBC Sí Bueno ya se viene una gran entrevista Ya se vienen colegas nuestros También aquí esta noche Los musicales que hay Los musicales que hay Son increíbles La verdad que Podríamos llenar un estadio masivo No se puede Pero por la calidad de la figura Llenamos varios estadios masivos Olvidate Agotamos tickets Bueno en algún momento Podremos volver a un recital Sí Pero claro Podremos volver a compartir un montón de cosas Hay que atravesar esta tormenta Pero va a pasar Esto es algo que tenemos que tener como esperanza Por supuesto que va a pasar Ahora vamos a hablar con el Ministro de Salud Que también nos va a responder Muchas de las dudas que tenemos En un ratito vamos a charlar con el Ministro de Salud Que está aquí presente en el estudio Y va a tener una charla con Mariana Y nosotros manteniendo la distancia Con Ángela también Vamos a participar con algunas preguntas Vamos al próximo musical Vamos me encanta Tenemos una conexión Está allí Luciano Pereira Hola Luciano Buenas noches ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Cómo estás vos? Bueno muy bien Acá acostumbrándonos a lo que es esta cuarentena Pero sobre todas las cosas Tomando conciencia de lo que es Y de lo que significa estar en casa De estar en casa sí o sí Para cuidarnos Para cuidarse Para cuidarnos entre todos Así que bueno Feliz también de estar en este lugar De poder ayudar De poder Enquistar y avisar a la gente Y desde casa podemos ayudar A todos los números que ustedes Para que podamos colaborar Con quienes más lo necesitan Bien ¿Dónde te sorprendió la cuarentena? Contame ¿Estás en tu casa en dónde? En Luján En Luján Estás en tu casa en Luján Perfecto Y ahí estás Ya llevas los días de aislamiento Que corresponden Y vas a seguir ahí Me imagino Aprovechando para Para hacer cosas que no hacías ¿Qué actividad por ejemplo Que no habías hecho Descubriste en estos días? Yo particularmente aprendí a planchar Esta camisa me la pensé Muy bien Excelente Muy bien A verla A verla Aprobado Era un servicio que tercerizaba La verdad es eso Pero bueno Claro Me tocó aprender a planchar ¿Qué te tocó a vos Luciano? A ver Bueno Me hice mucho más amigo De la caja de herramientas Obviamente Para arreglar algunas cosas Que estaban rotas por ahí Acudía a la electricidad También Como electricista Uniendo algunos cables Uniendo algunas baterías Haciendo tutoriales De electricidad También Con los electricistas Que a veces trabajan Acá en mi casa Pero también bueno Hay mucho de esto De hacer trabajo musical Para poder cantar Para poder estar En la Teletón de Chile Para poder estar En una Teletón de Uruguay Para poder Dar diferentes mensajes Y así De quedarnos en casa Pero bueno También me dedico Un poco más a la cocina Bien ¿Cómo vas? Como yo Muy bien Ahora No quiero dejar pasar Así nomás La idea de Luciano Pereira Subir una escalera Con una pinza Por ahí Con una cinta aisladora Me parece Viendo cuál es el positivo Y cuál es el negativo Para las fans Lo mío Lo que iba a agregar yo No sé si está en buena onda Pero hay que tener cuidado Con no lastimarse No estamos como Para ir a la guardia Por cualquier cosa No son momentos Para doblarse un pie No son momentos Para probar con electricidad Luciano Te pido por favor Por favor No, no, no Igual En cuanto veo Que se complica Lo dejo Si no es de gran utilidad Lo que tengo que arreglar Lo dejo de lado Pero sí me animo A arreglar cosas Y eso sí Por favor Tomemos conciencia De que si tenemos Un dolorcito de más Tratemos de bancarlo en casa De no ir a los hospitales A las guardias médicas Porque realmente Hoy lo que tenemos que priorizar Son los síntomas De esta pandemia Primero llamar Los números también Que el gobierno ha dado Para que podamos Ser conscientes De ayudar y de cuidar Bien, es verdad No saturar Ni las guardias Ni los hospitales Claro, cuidar No lastimarse Con cosas que no tengan Que ver con esto Estamos en casa Y tenemos a veces Accidentes domésticos Porque cocinamos Y nunca cocinamos Y te quemás Porque nos cortamos Tantas cosas que nos suceden Así que hay que estar Más alertas que nunca Totalmente Bueno, Luciano está ahí Estamos en vivo 19.25 en toda la Argentina Y nos va a cantar Te estás enamorando de mí En este unido por Argentina Vamos Luciano Todo tuyo Vamos Tu familia no me quiere Dicen que soy lo peor Que estar conmigo es un error Y mi amor no te conviene Me acusan de ser mujer y amor Pero tú no lo ves así En un abrazo descubrí Lo que tus labios no dijeron Te estás enamorando de mí Ya sabes que estoy loco por ti Tus ojos me delatan Mi boca ya no aguanta Los dos sabemos que es así Te estás enamorando de mí Ya sabes que estoy loco por ti No esperaré mañana Si hoy tenemos ganas Porque tenemos que mentir Voy por ti Sé que te han dicho Que soy mujer y ego Pero te juro Que por ti he cambiado Eres la dueña De mis sentimientos Yo solo quiero vivir a tu lado Acércate, escúchame Déjate querer Dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre Que seas mía para siempre Acércate, escúchame Déjate querer Dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre Que seas mía para siempre Te estás enamorando de mí Ya sabes que estoy loco por ti Tus ojos me delatan Mi boca ya no aguanta Los dos sabemos que es así Te estás enamorando de mí Ya sabes que estoy loco por ti Lo esperaré mañana Si hoy tenemos ganas Porque tenemos que mentir Voy por ti Voy por ti Acércate, escúchame Déjate querer Dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre Que seas mía para siempre Te estás enamorando de mí Ya sabes que estoy loco por ti Tus ojos te delatan Mi boca ya no aguanta Los dos sabemos que es así Te estás enamorando de mí Ya sabes que estoy loco por ti No esperaré mañana Si hoy tenemos ganas Porque tenemos que mentir Muchísimas gracias, Luciano Muchísimas gracias por este ratito Por esta canción Muchísimas gracias por tu arte En Estudios por Argentina Un placer, un placer Muchas gracias a ustedes Estamos acá para lo que necesiten siempre Vamos a Argentina Que se puede Quedate en casa Cuídense Cuidémonos entre todos Vamos a Argentina Vamos, vamos que podemos Gracias, Luciano Un abrazo grande para vos Acordate que desde casa Un abrazo muy grande Bendiciones Gracias, muchísimas, muchísimas gracias Acordate, nuestro hashtag Unidos por Argentina Unidos por Argentina Y además de tu celular Podés Asterisco 9009 Colaborar Podés con la palabra Donar Mandar un mensaje al 3000 Podés llamar al 0609-111-4444 O a través del sitio De la Cruz Roja Dona.cruzroja.org.ar Un montón de formas De sumarte Y de colaborar De ser parte de este Unidos por Argentina Vamos con Mariana Que está con el Ministro Gracias Mariana Y aquí estoy Con el Ministro Ginés González García Muchísimas gracias Ministro de Salud Por supuesto Por estar aquí con nosotros En este día Que es muy importante Ministro Y tenemos tantas dudas Tantas preguntas Para hacerle Primero agradecerle Su presencia Yo creo que Uno de los activos Que tiene un país En una situación como esta Es Obviamente Tiene que tener Mejor gobierno Mejor sociedad Pero también Mejor capacidad De informar Con transparencia Con que lo que sucede Todo el mundo lo sepa Y creo que eso Es un patrimonio Importante De los argentinos ¿Qué tan Actuales son los datos Que conocemos Los confirmados Hasta ahora? Tiempo real Tiempo real Tiempo real Sí, no, tiempo real Tiempo real Todo lo que se produce Inmediatamente Se pone en pantalla Todos los días Informamos Cada mañana He escuchado A especialistas Se han escuchado En estos días A especialistas Muy optimistas Con respecto a los resultados De la cuarentena ¿Cómo lo piensa usted? ¿Cómo se está? ¿Qué resultados? ¿Cómo va a dar esta cuarentena? A mí no me gusta Tener una falsa expectativa Yo digo siempre Vamos menos mal Que otros países Porque en realidad Todo nos va mal Porque la pandemia existe No la pudieron controlar Están pasando Cosas terribles Están desbordando Los sistemas de salud Con mayor capacidad Resolutiva del mundo Como el de Nueva York O como el de España Y eso en realidad Nosotros A la predicción De lo que podría ser La curva Y la aparición Del número de casos Y sus consecuencias Estamos O sea Las proyecciones Que ustedes hacen Indican que los resultados De esta cuarentena El hecho de estar encerrados Guardados Está funcionando Eso mismo Es decir Es importante Que se diga eso Porque este esfuerzo Que están haciendo Todos los argentinos Es importantísimo Lo que está pasando Es mucho menos Es mucho menos De lo que podría pasar Si no hiciéramos esto Es mucho Lo podemos administrar Hoy tenemos A ver Recurso crítico Hay 4.500 camas vacías De terapia intensiva respiratoria ¿Y cuándo se espera El pico de contagio? 91 ocupadas Para pensar Que hay países Que realmente Hay personas que no acceden Pero el miedo de todos Es que cuando venga El pico de contagio Esas camas Se llenan instantáneamente ¿Cuándo se espera ese pico? Lo que estamos evitando Es un contagio masivo Y la aparición De casuística masiva Estamos ganando tiempo Estamos dilatando La aparición Estamos amacetando Que no aparezca todo de golpe Y eso lo estamos logrando Ahora yo no podría decir Si esto significa Que dentro de 10 días Estemos igual Por eso es un día a día Pero realmente También es un estímulo Lo que usted decía De un esfuerzo Intraordinario Que está haciendo La sociedad argentina Para que dé estos resultados Porque si no Uno a veces A otros países No han hecho el esfuerzo En tiempo ni en forma Y les ha ido mal Y entonces El esfuerzo Lo tuvieron que hacer Por la enfermedad O sea que la famosa La famosa curva De la que se viene hablando ¿Se está aplanando? Mire, aplanando no Está subiendo poquito Que es lo que queríamos Aplanando va a ser Dentro de un tiempo Y cuando se aplane Vamos a empezar A tomar otras medidas Por eso esto Vuelvo a decir Es un día a día Y no es solo Lo que piensan los funcionarios El Estado El Ministro O el Presidente Lo que piensa La sociedad argentina Sobre todo La sociedad científica Los expertos A mí me da mucho orgullo El sistema decisional Que se está usando Que es la opinión De todos Y tratando de llegar A un acuerdo A una concertación Entre lo que debemos hacer Y después hacerlo Ministro Ministro, una pregunta Perdón, Mariana Tuvimos una gran ventaja Creo yo Y la supimos aprovechar Que es contar Con el diario del lunes Ver lo que pasaba En otras partes del mundo Y saber Que podía llegar Y tomar las medidas Que se tomaron ¿Influye que venga El periodo de más frío En nuestro país? ¿Tiene que ver Con la cuestión climática Y temporal El pico de la enfermedad O no tiene que ver? Tiene que ver Y no es a favor Pero también es cierto Que tiene que ver Con la aparición De la influenza La gripe Por eso Estamos vacunando A todo trapo Empezamos 20 días Antes que el año pasado Compramos 2 millones Más de vacunas Que el año pasado Estamos vacunando Para que no se superpongan Muy importante Que la gente Sobre todo Los pacientes de riesgo Que se vacunen Pero yo tranquilo No me quedo Si la pregunta es esa Creo Todos los días Tenemos que hacer Lo que tenemos que hacer Y pensar Que no hicimos Al otro día Para tratar de hacer No relajarnos nunca No, para nada ¿Compromete el resultado Final de la cuarentena La cantidad de gente Demorada Los detenidos Los que no la cumplieron Y ni hablar Bueno, las imágenes Del viernes muy tristes De los jubilados Que estuvieron allí Expuestos en el frío Y todo Digo, ¿Puede alterar eso El resultado de la cuarentena? ¿Puede tener consecuencias? Y favorable no es Digamos, al resultado Lo que no puedo decir Que cuáles son las consecuencias Pero es mejor que no se repita Es decir, yo creo que veníamos dando Pasos muy buenos Y bueno El del viernes No fue un paso Demasiado bueno Pero también te puedo decir Una cosa Que me pasó Bueno, me pasó Ya perdí Los días que no se aturó Si no, no saben Que día de hoy Anoche a tardecita Tuve que ir Al hospital de Cañuelas Un hospital moderno Que lo estamos preparando Con todo Para... Entonces En realidad En vez de ir por la autopista Dije al llegar A Ezeiza A Canin Por favor Que vayamos por los 205 Que pasan por los pueblos Canin Que eso es un activo Un activo Un activo Como es la solidaridad Esto nos va a cambiar Para siempre ¿No? Y si Yo creo que si el después Va a ser seguramente Un mejor estado Una mejor sociedad Y una sociedad Mucho más solidaria ¿Qué pasa con los testeos Ministros? Hay muchas versiones Con respecto al tiempo Que demora el test En hacerse Y a estos nuevos test Masivos Más rápidos Que se están Empezando a incorporar ¿No? ¿Cuánto tiempo Se tarda? Por ejemplo Una persona tiene síntomas Hasta que le dan El resultado del test ¿Cuánto tiempo demora? La reacción Dura 12 horas 10, 12 horas Lo que pasa Que es que llega El testeo laboratorio Hasta que sale Claro Lo cual no quiere decir Que no se lo den a él Un día después O cosas por la vez Claro, sí, sí Hay dos tipos de Testeo Ya que se confirme el caso Mire, en realidad ¿Cómo se lo denominas? Al revés El testeo lento En realidad Que es el que se hace Que se llama PCR Es lento Porque demora 10, 12 horas Pero es rápido Porque da el resultado Inmediato Si usted tiene el virus O sea, trabaja sobre el virus Entiendo El otro Que se llama testeo rápido Y que tiene muchos vendedores Además Y eso también Genera mucha presión ¿Cuál es? Es que se hace rápido Porque se pincha un dedo Y con sangre Y se hace en minutos Pero su resultado Es después Que usted tuvo la enfermedad O tuvo, mejor dicho El virus Es decir Que tiene que hacer Los antígenos Los anticuerpos Para la enfermedad O sea Que no le da positivo Hasta el día 7 u 8 Claro Con lo cual No sirve para determinar Si usted tiene que ir a tratamiento O si tiene que ir a aislamiento Si sirve Para cuando usted está mirando Circulación viral Unos cuantos días después Para medirla en determinados lugares Y sigue Para experimentar ¿Y tenemos suficientes test? Es la gran pregunta Mire, test no había nada Cuando empezó esto ¿Por qué? Porque como no se conocía la enfermedad No había Ni bien apareció La primera orden de compra La hicimos nosotros El 23 de enero Y de ahí en más Hemos tenido test Cada vez con mayor capacidad La última El último pedido Hemos hecho medio millón Pero hoy tenemos arriba De 100 mil En esto Y hemos descentralizado Y estamos buscando Que se haga más rápido Y vuelvo a decir Y del otro Del otro Del que es este Como le dije Tardío Aunque sea rápido para hacer También tenemos Está por llegar Son 200 mil Pero eso lo vamos a usar Solo para experimentación Para ver Cómo está evolucionando El virus En su En su diseminación Por la sociedad Eso no sirve Para diagnóstico Yo le quería preguntar Por la coordinación A la que hacía referencia Hace un rato Porque más como ciudadana Que como periodista Es muy tranquilizador Ver que los ministerios de salud Los especialistas Los responsables De distintas áreas De distintas jurisdicciones Incluso con distintos Líderes políticos Si se quiere O que responden A distintos partidos políticos Todos están de acuerdo En los lineamientos generales De qué es lo que hay que hacer Algo que en otros países No sucede Y sería muy intranquilizador Que usted dijera algo Y otro ministro De una jurisdicción Del país dijera otra cosa Y el presidente otra cosa Como les pasa A otros países Esto cómo se logra Esta coordinación Es una cuestión política Una decisión Vamos todos para el mismo lado O es porque se encuentran Desde la ciencia Y desde la medicina Y todos están de acuerdo Que es lo que hay que hacer Yo creo que la buena voluntad La parte Pero nosotros Hacemos construcción De consenso Llamamos a las sociedades científicas Los expertos Discutimos Nos llegamos a un acuerdo Rápido a veces Pero a veces Eso demora un día más En construir un consenso Pero después cuando salimos Salimos todos A decir lo mismo Y hacer lo mismo Y además hay una cosa Que está pasando Nosotros estamos preocupando Hoy mucho Por distribuir Respiradores Vestimentas Bueno un montón De cosas de ese tipo Y hay una cosa Que a mí me enorgullece Que estamos distribuyendo Que es información Y conocimiento Es decir Casi todas las terapias públicas Y muchas de las privadas De la Argentina Están trabajando Por telemedicina En red Con el Ministerio de Salud ¿Qué significa? Hay un enfermo de Ushuaia Y el conocimiento disponible Que hay Que no es mucho Con respecto al tratamiento Hace que ese señor Que está en Ushuaia Lejos Lejado De las entidades científicas Si usted quiere Tiene todo el conocimiento Disponible Y si el enfermo Está grave Aprieta una cosa Que se llama botón rojo Y ahí todo funciona Como una gran convocatoria De médicos Diciéndole Mirá La experiencia nuestra fue esta La otra tal cosa Pensá este tratamiento Pero por ahora La verdad Lo que sabemos De tratamiento es poco El mejor tratamiento Es lo que estamos haciendo Guardarnos Es decir Que la sociedad Se cuide Y nos cuidemos Entre nosotros Ese es el mensaje Y más Metiéndome en lo que no debo Diría Que quizá El programa Se llama Unidos por la Argentina Yo diría Unidos Y cuidándonos Por la Argentina Unidos y guardados Gracias Unidos a un metro y medio De distancia Muchas gracias Ministro Que Dios lo ilumine Para tomar las decisiones Adecuadas a usted Al gobierno A todos los que están En estos roles Tan importantes Para todos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno Mariano Muchas gracias Y muchas gracias al ministro Vamos con un challenge Agustín Neglia Nos presenta Su desafío Su challenge Aquí estoy perfecto Vamos a verlo Dale Lo compartimos Hola ¿Cómo están? Soy Agustín Neglia De modo selfie De modo foodie De América Y les quiero mostrar Cuál es mi habilidad Para esta cuarentena Les presento Mi huerpa Todos los días Cuando me pongo a cocinar Elijo de acá Algo que le da Ese toque especial Tomates cherry Tengo albahaca Tengo romero Tengo rúcula Tengo lechuga Colorada Esto que tengo acá Por ejemplo Es una albahaca picolina Es una albahaca chiquitita Que es muchísimo más fuerte Si sale una pizza casera Por ahí Le meto algún tomatito cherry Un poco de albahaca Algo de perejil Y tengo por allá Unos zapallos zucchini La verdad que Es estar en contacto Con la naturaleza En un espacio muy chiquitito Y también poder cocinarle A los que quiero Con algo rico Sano y natural ¿Y ustedes? ¿Qué están haciendo En esta cuarentena? Les mando un beso Gracias Agustín Neglia Por participar En este desafío En este challenge ¿Qué estás haciendo vos? De novedoso De diferente ¿Con qué te encontraste En esta cuarentena? ¿Con qué actividad Que no hacías habitualmente? Ahora te encontraste Ahí estaba el desafío De Agustín Participó hace un ratito Luciano Pereira Desde casa Con un tema en vivo Hay muchos artistas Que han pasado Hay muchos que se vienen En un ratito Aquí en Estudios Por Argentina Y en este caso Vamos con una de las voces Más reconocidas De nuestra música Y una de las artistas Más queridas De nuestro medio Patricia Sosa Dice presente también En Estudios Por Argentina Vamos Hola ¿Cómo están? En cuarentena Adentro de casa Creo que es un momento De poner a prueba La creatividad De no bajonearse De cuidarse muchísimo Cuidarnos a nosotros Significa cuidar al otro también Y hoy es hora de ayudar Hoy tienen que ayudar Hoy podemos ayudar A la Cruz Roja A la Cruz Roja A los números Que están en pantalla Pueden donar Ahora Y si no En la web De la Cruz Roja Un beso muy grande A todos Y Cuídense Estoy acá En mi cuarentena En mi jardín Y se les ocurrió A todos Hacer esta canción Para todos ustedes Para que traiga Esperanza Y mucha fe Hay luces Que se apagan Hay luces Que se encienden Que iluminan A la gente Y te cuentan La verdad Hay otras Que acompañan Te muestran Un camino Tan clarito Como el agua Y uno Lo puede tomar Hay luces Que encandilan Que te dan Solo mentiras Confunden En cegues Y te hacen mal Hay luces Que acompañan Que alientan En la noche Y pueden proteger Tu soledad Cada mirada Lleva encendida Una luz Que cuida Tu corazón Cuando uno Brilla Brilla La vida Y se enciende Todo a tu alrededor A veces A veces llega El viento Sin preguntarte Nada Va soplando Apaga todo No hay lugar Para soñar Se apagan Los destellos Se enciende El horizonte Nos quedamos Sin defensos En completa Soledad Entonces Llega Alguien Con antorchas Encendidas Enfrenta Todo hasta la oscuridad Todo hasta la oscuridad Se encienden Las estrellas Muy dentro De mi alma Sonríe la esperanza Una vez Más De cada mirada Lleva Sentida Una luz Que cuida Tu corazón Cuando uno Brilla Brilla La vida Y se enciende Todo a tu alrededor A veces solo Patricia Sosa presente Con sus músicos En Unidos por Argentina Es 19.45 En toda la República Argentina Estamos en vivo Una gran transmisión histórica Los seis canales De Televisión de Aire Unidos En esta transmisión En simultáneo Con el objetivo De ayudar A Cruz Roja Argentina Con el destino De todos los fondos Que hoy aquí Se recauden Conocen las papas Congeladas Simplot Fritas o al horno Salen siempre riquísimas Y crocantes Corte tradicional Y fino Estilo casero Extra crunch Y rústicas Papas noacet Y muchas más Una línea de productos Para todos los gustos Marian son simplemente Irresistibles Son simplemente Simplot Simplot Los pioneros 40.000 hombres Hombres y mujeres A lo largo De toda la Argentina De las fuerzas De seguridad De bomberos Voluntarios Que están Todos los días En la calle Tratando de sostener Poniéndole el cuerpo A esta cuarentena Y por eso A ellos Nuestro homenaje Están ahí Siempre Atentos En las ciudades Y en las zonas rurales En las esquinas De los barrios En cada vereda Y en cada rincón Poniéndole el cuerpo A la batalla Menos pensada Contra un enemigo Invisible En todo momento Del día Y de la noche Están ahí Preparados Con su vocación De servicio Para acompañarnos En este esfuerzo Miles de policías Gendarmes Y prefectos 80 mil hombres Y mujeres De nuestras fuerzas Protegiendo nuestras fronteras Nuestro mar Nuestros ríos Y puertos Más de 30 mil Bomberos voluntarios Recorriendo Nuestro territorio Para rescatarnos De un incendio En el que no hay fuego Cuidando a más de 44 millones De argentinos Sin rendirse Sin rendirse Jamás Controlando Que nos cuidemos Por nosotros Y por todos Gracias Siempre Gracias Unidos Por Argentina El aplauso El aplauso de todos Acá Por supuesto Para nuestras fuerzas De seguridad Y para tantos otros Que están exponiendo Su vida Todos los días Para hacer Que estemos mejor Todos Así es Muy emocionante Merecido homenaje Entonces Si sos cliente BBVA Te recordamos Que podés hacer Muchísimas operaciones Desde tu casa Transferencias Pago de servicios Y hasta crear Una orden Para sacar efectivo Sin tarjeta Empezá a operar online Mirá Con BBVA Opera desde tu casa Ingresá a BBVA.com.ar Y generá tu usuario Y clave digital Solo con tu DNI Y en tres simples pasos Listo Ya podés operar En banca online O en la app de BBVA Conoce más en BBVA.com.ar Gracias por dejarnos Entrar a tu casa Gracias por donar Por hacer tu aporte Para la Cruz Roja Argentina Para poder dotar De insumos médicos A los hospitales Estamos esperando También tus mensajes Con el hashtag Unidos por Argentina Leemos lo que pones En redes sociales Y atención Porque tenemos Otro challenge Y acordate Que queremos saber ¿Qué estás haciendo De distinto De nuevo De diferente ¿Qué te trajo De bueno? Si querés esta cuarentena Algo en lo que descubriste Que eras bueno Hacer gimnasia Tocar un instrumento Bueno ¿Sabés a quién se lo preguntamos? Contánoslo con el Hashtag En esta cuarentena ¿Sabés a quién se lo preguntamos? Al Pollo Álvarez A ver qué aprendió a hacer Primero es un placer Ser parte de Unidos por Argentina Y los invito a todos ustedes A que participen De este challenge Con el hashtag En esta cuarentena Y voy a hacer panquetes ¿Ok? ¿Estamos preparados? Un huevo Anteca Manteca Leche Sopa Ahí va Un toque de sal Tique, tique, tique Listo Bueno Ya está ¿Y toda esta harina? ¿Todo esto? Sí mi amor Sos vos el que sabés Y yo de acá salgo cocinero Bueno, miren que bien lo estoy haciendo Era obvio que no era él Gracias mi amor Gracias mimita No podía solo ¿Preparados? Yo los voy a hacer finitos Bueno Grupo Grupo Eso es un cubanito Primero que es esto ¿Voy? Soy yo Muy bueno Todos hemos aprendido algo Yo me aprendí a hacer el color Por ejemplo ¿En serio? Me lo hice con un cepillo de dientes ¿Te hiciste vos el color ahora? Yo me hice el color Y si porque empieza a crecer la raíz Claro Vos te pegaste la barba Yo no me hice el color Pero me apagiste la barba Pero no es excepción ¿No? No se puede meter el peluquero en casa Ni la mamá No Hay que aprender a hacerlo solos Lo tenemos que arreglar como podamos Así es Bueno, ahora continuamos Se viene un musical muy, muy especial Así que atentos ahí en casa Algo Es una figura internacional Multipremiada Muy querida En instantes con nosotros Antes Se están lavando las manos Acá Rexona Quiere recordar la importancia De lavarse las manos Con cualquiera de todos sus jabones Rexona O con cualquier otra marca Lo importante es lavarse las manos Y cuidarnos entre todos Mariana, además de la participación En esta campaña Unilever está enfocado En garantizar a la población El abastecimiento De productos esenciales Y colabora a través de donaciones Con la comunidad En donde opera Muchísimas gracias Matías Bueno, y ahora sí vamos a presentarlo a él Cantante Compositor Una persona tan querida En el mundo Realmente Multipremiado Nos está dando este ratito Desde Miami Porque también está en cuarentena Está en Miami en este momento Y nos va a cantar una canción Estás viviendo la cuarentena ¿Dónde estás por ejemplo en este momento? Bueno, en este momento estoy en mi casa en Miami Desde el 14 de marzo Más o menos comenzó la cuarentena Pues en Colombia Y mi familia está aquí Así que hemos estado en la casa Pues muy juiciosos La mayoría del tiempo Cuidándonos mucho entre nosotros Evitando reuniones con muchas personas Lavándonos las manos Teniendo mucho cuidado con cada uno De los utensilios que usamos Y bueno, pues siguiendo las indicaciones Que nos han dado a los expertos Así que estamos aquí ¿Y estás con tu familia? ¿O te tocó estar sola? ¿Estás con tu familia? Sí, estoy con mi familia oportunadamente Estoy con mis hijos Que están haciendo el colegio desde la casa Y con mi esposa también De alguna manera pues también ha servido Para estar un poco juntos Que normalmente pues estamos trabajando siempre al 100 Así que ha sido como una oportunidad también Para mirarnos hacia adentro Es interesante Eso que estás diciendo es muy interesante Juanes, de mirarnos hacia adentro A todos nos está pasando Cada uno desde su lugar Que se encuentra reflexionando ¿Qué fue lo que ¿Qué es lo que estás aprendiendo vos de todo esto? Todos estamos aprendiendo algo Bueno, mira Pues yo venía con un ritmo de trabajo impresionante Tenía No me alcanzaban los días, las horas El estrés era tremendo Muchos viajes, muchas cosas Y de repente me encontré en mi casa encerrado Y yo creo que de alguna manera Me sirve para replantear Los valores también Los valores de la vida Y lo que realmente es importante Así es Y vas a interpretar ahora una canción Que nos gusta a todos Que ha recibido tantos premios Que se llama Adiós le pido Y que tiene tanto que ver Decía antes con este momento Que da esperanza ¿Por qué elegiste esa canción? ¿Qué te llevó a escribirla? ¿Y qué resignificado le das ahora? Bueno, mira Es una canción que escribí hace ya casi No sé 15 años más o menos O algo así Es una canción que para mí Se convierte en una oración De mis deseos Porque pido A ese Dios Que cada quien tiene Su forma personal De interpretarlo Pero por la familia Por los amigos Por la vida Por uno mismo Y tener sobre todo el valor Y la fortaleza Para seguir adelante Y para reinventarnos Y usar nuestra capacidad De resiliencia Para seguir viviendo En este mundo nuevo Que nos va a tocar Así es Un mundo nuevo Va a cambiar para todos Esto realmente Y me encantaría Antes de escucharte cantar Juanes Que le des un mensaje A toda la gente Que nos está mirando La gente está angustiada Tiene miedo Y ver a sus artistas Ver a aquellos que admira Les da como un aliento Saber que estamos todos En la misma situación Absolutamente todos En el mundo ¿Qué te gustaría decirles A todos ellos? Bueno Creo que lo más importante Enviar un saludo Mucho afecto Para todos los médicos Enfermeras A todas las personas De salud Que están trabajando En los hospitales Y en todas partes Por su labor tan especial Que frente al dolor Tenemos todos La misma cara Así que estamos aquí Juntos Y vamos para adelante Solamente como sociedad Y como planeta entero Vamos a salir adelante Con esto Muy bien Muchas gracias Juanes ¿Estás listo para cantar? Contame A ver Mostrame un poquito Donde estás Te quiero ver Tenés como un estudio Armado ahí ¿No? Vas a tocar la guitarra Uy Se nos cortó ¿Qué pasó? Se nos cortó Vamos a ver Ya vamos a reconectar Ya vuelve Pero era lindo Ver las guitarras Las guitarras colgando Tiene como un estudio Ahí en la casa Tiene como un estudio Claro Yo creo que Buscó evitar Aquel famoso blooper Que alguna vez vimos De ese periodista Estaba teniendo entrevistado Y le entró uno de los hijos ¿Te acordás? Y la niña Entró a buscarlo Porque dijo Este rinconcito es mío Se puso en un lugar Dijo Acá no abre nadie la puerta Tenía todo bajo control Necesita ese ratito Para uno también ¿No? A veces la convivencia Se pone difícil Ahí volvió Juanes Ahí estamos De vuelta Juanes Reconectamos Muy bien ¿Estás ahí? Aquí estoy Aquí estoy Estoy listo Te escucho Pero no te veo Así que vamos a esperar Que mejore la conexión Porque además de escucharte Te queremos ver Nos vamos a dar Ese lujo Por supuesto Enseguida estoy con vos Antes voy a decir Un pequeño avisito Así damos tiempo A que se arregle técnicamente La situación ¿Vos sabés que con Banco Patagonia Podés operar de manera digital Simple y segura A través de Patagonia Y Bank y la app Patagonia Móvil Realiza tus operaciones Desde tu casa Y así nos cuidamos Entre todos Banco Patagonia Muchas gracias Banco Patagonia Bueno a ver si ahora Lo puedo enganchar No Todavía no está Mientras tanto Recordemos Cómo donar Claro Cómo donar Enseguida A ver Mariano Bien En un ratito Vamos a retomar la conexión Con Juanes Directamente desde Miami Juan Esteban Su nombre Por eso Juanes Yo en un momento Dije che son varios Yo soy ignorante Total Hace muchos años Hasta que lo conocí Un día En una entrega de premios Y se llama Juan Esteban Así que en un ratito Vamos a retomar la conexión Con él Para que nos cante Una canción Te cuento lo siguiente La Paulina Desde hace 99 años Ofrece los mejores productos lácteos A todas las familias argentinas Hoy ese compromiso Hoy ese compromiso se mantiene Y refuerza Para asegurar Que van a seguir recibiendo Todas las familias argentinas Los productos de La Paulina Como siempre Con el mayor cuidado Y sabor La Paulina Hoy todos somos uno Muy bien Feliz cumpleaños Vamos a compartir El saludo de él El saludo de Marcelo Tine Le adelanté Hola a todos ¿Cómo andan? Bueno Quiero haber imaginado ¿No? Hace unos meses Que nos iba a tocar Vivir un momento así Que parece sacar De una película Bueno Es increíble Tan increíble Como este difícil momento Es el esfuerzo Y también el trabajo De muchos argentinos Que merecen Todo nuestro reconocimiento En el día de hoy Ya lo venimos aplaudiendo Y muy merecidamente Todas las noches Pero hoy me gustaría Que le dediquemos este video Yo quería dedicarles Este video Y aparecer acá Y un aplauso muy especial Dedicarle todo corazón Muy fuerte El aplauso Pero más fuerte De la historia Bien para que se escuchen En cada rincón De la Argentina Así que los invito Ahí en el estudio A todos los que estén mirando Los invito a aplaudir Con las manos Con el alma Para brindarles Nuestro mayor respeto A toda la comunidad científica Por ejemplo Que trabaja día y noche Aportando sus conocimientos A todo el personal médico Que sigue firme Ahí en la primera línea Cuidándonos Y para todos los empleados Empleadas de supermercado Por ejemplo Para los camioneros Que recorren el país Llevando alimentos Y remedios Otro gran reconocimiento Para los farmacéuticos Para el personal de limpieza Para quienes cuidan A los mayores A las personas Con discapacidades A artistas Famosos Anónimos Que hacen esos videitos Divinos Que nos hacen Mucho más llevadera La cuarentena Colectiveros Taxistas Los trabajadores De los subtes De los trenes Los chicos De los deliveries Los encargó De edificios Realmente es para aplaudir Bueno Y muchas gracias También por el trabajo Valioso que están haciendo Y muchísimo respeto A toda la policía Gendarme Fuerzas de seguridad Fuerzas armadas Agentes de tránsito A todos los periodistas Que siguen ahí Felicitaciones Cumpliendo un rol Importantísimo Como es informar Y este video Quiero que se lo dediquemos Con todo amor Y cariño Por la inmensa tarea Que hacen A los curas villeros A los que amo A las organizaciones sociales A las instituciones religiosas Aplaudamos hoy A nuestros abuelos A las familias argentinas Abuelos Abuelas Que no bajan los brazos Que ayudan Cada uno de su lugar Con el corazón Para los canales Que hoy están haciendo Este evento Canal 13 Para Telefe Canal 9 Para América Para la televisión pública Para Net TV Que demuestran Un compromiso gigante Con esta iniciativa hermosa Que me encanta Que se llama Unidos por Argentina Y a ustedes Bueno Mis colegas Grandísimos comunicadores Los mejores del país Por participar en este proyecto El más solidario De la televisión argentina A vos Ale Guillermo A Majo A Leo A Marle A Vero A Goico Ángel A Mariana Guido Diego Mariano A todos los productores Locutores Técnicos Maquilladores Vestuaristas También merecen Una altísima intensidad No sé El equipo de Cruz Roja Brillante El laburo Que está a la altura De la circunstancia Bueno Este es un video De reconocimiento gigante Para todo el mundo Enorme Para esta sociedad Que cuando tiene que unirse Realmente se une Y demuestra Que nuestra solidaridad Pero es grande Grande Como nuestro querido Y hermoso país Creo que vivimos Un tiempo muy complejo Todos estamos tratando De aprender Todos De entender La verdad es que no sé Cómo va a ser el mundo Después de la pandemia No sé cuánto va a cambiar No sé Ni sabemos Muchísimas cosas Pero sí sabemos Que hay argentinos Y argentinas Que necesitan estar unidos Necesitamos estar unidos Ayudándonos unos a otros Con amor Con energía Con creatividad Con conocimiento Con solidaridad Esa ayuda Esa ayuda es importantísima Esta es la razón De unidos por Argentina Así que vamos a donar Lo que cada uno pueda Para los más necesitados Todos suman estos momentos Así que un gran aplauso Para todos los que están ahí Para ustedes Que están donando Bueno Me encantó estar Mi enorme cariño para ustedes Vamos todos unidos por Argentina Al virus Le vamos a ganar entre todos Los amo fuerte Un abrazo grande Muchísima fuerza Y espero verlos pronto En la pantalla de la tele Besos gigantes Todo, todo mi amor Chau Muchas gracias a Marcelo Y el reconocimiento Para todos aquellos Que le están poniendo El cuerpo Y el alma En este momento Y ahora sí Reconectamos con Juanes Que sí Está allí en Miami Listo para cantar Va a cantar esta canción Que es un himno de la paz Para toda Latinoamérica Juanes ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy ¿Me ves? Ay, ahora sí Ahora sí Estamos conectados Y listos para escucharte Y bueno Es todo tuyo La pantalla es tuya Te escuchamos, Juanes Adelante Argentina Te amo, te amo Esto va para ti Gracias Mucho cariño, ¿ok? Que mis ojos se despierten Con la luz de tu mirada Yo a Dios le pido Que mi madre no se muera Y que mi padre me recuerde A Dios le pido Que te quedes a mi lado Y que más nunca te me vayas A Dios le pido Que mi alma descansa Y cuando mi amante se trate A Dios le pido Por los días que me quedan Y las noches que aún no llegan Yo a Dios le pido Por los hijos de mis hijos Y los hijos de tus hijos A Dios le pido Que mi pueblo derrame Tanta sangre y se levante A Dios le pido Que mi alma no descanse Cuando me amarte Se trate A Dios le pido Un segundo más de vida Para darte Y mi corazón entero Entregarte Un segundo más de vida Para darte Y a tu lado para siempre Yo quedarme Un segundo más de vida Yo a Dios le pido Que si me muero Sea de amor Si me enamoro Sea de vos Y que de tu voz Sea este corazón Todos los días A Dios le pido Que si me muero Sea de amor Que me enamoro Sea de vos Que de tu voz Sea este corazón Todos los días A Dios le pido Si es Argentina A Dios le pido Oye Que mis ojos Se despierten Con la luz De tu mirada Yo A Dios le pido Que mi madre No se muera Y que mi padre Te recuerde A Dios le pido Que te quedes a mi lado Y que más nunca Te me vayas A Dios le pido Que mi alma Descanse Cuando de amarte Te trate A Dios le pido Un segundo más De vida Para darte Y mi corazón Solo entero entregarte Un segundo más De vida Para darte Y a tu lado Para siempre Yo quedarme Un segundo más De vida Yo A Dios le pido Que si me muero Sea de amor Si me enamoro Sea de vos Y que de tu voz Sea este corazón Todos los días A Dios le pido Que si me muero Sea de amor Y me enamoro Sea de vos Que la voz sea este corazón Todos los días Yo A Dios le pido Bravo Gracias Juanes Muchas gracias Por tu talento Gracias por tu calidez Gracias por tu solidaridad Te mandamos un beso enorme Muchísimas gracias Mariano Adelante Gracias Gracias Juanes Un gran artista Queridísimo en nuestro país Y obviamente En todo el mundo Cada uno colabora Desde su lugar Cada uno colabora Quedándose en casa Haciendo las tareas Que le corresponden Y también trabajando Para proveernos Ayudando a la gente Que más lo necesita Como nuestros amigos De Quilmes Cervecería y Maltería Quilmes Está elaborando alcohol Al 70% A partir del destilado De cerveza Y esto va a los hospitales De todo el país Gestos como estos Nos inspiran Y nos alientan A seguir ayudando Vamos Que entre todos Lo damos vueltas Gracias Quilmes Vamos con otro Consejo De concientización A cargo de Mariano Santillán Y Diego Leu Vamos a escuchar El coronavirus Puede transmitirse Al toser Al estornudar Los gérmenes Pueden viajar Hasta dos metros Al dar la mano Al compartir bebidas Al estar en contacto Con objetos públicos Al tocarse el rostro Con las manos Por eso Al estornudar O al toser Cubrámonos usando El antebrazo Y siempre Lavémonos las manos Siempre Para evitar Cualquier enfermedad Muy bien Y siempre que pienses ¿Qué puedo hacer yo Desde casa? ¿No? Vemos tantos héroes Tanta gente trabajando En la calle Los médicos Etcétera Bueno Cumplí Cumplí con estas cuestiones De higiene De distancia Y todos vamos a estar bien Bueno Ellos no son artistas En realidad hay que decir No eran artistas Porque a partir de Un video De una canción Que compusieron Y que subieron En las redes Que se llama Me quedo en casa Porque te quiero La familia Rodríguez Se lanzó al estrellato Todo el mundo Está hablando de ellos ¿Cómo te va? Horacio Rodríguez Soldador De profesión Que se viralizó Con el tema Que cantó Junto a su familia ¿Cómo estás? Hola Ángela Bien Acá estamos Con mi familia Qué lindo ¿Cómo se les ocurrió Esto de De grabar un tema Tan lindo Que tiene que ver Con lo que nos pasa A todos Pero a la vez Tan cálido Con tu familia ¿De dónde salió la idea? Y esto empezó El lunes pasado Cuando nos quedamos En casa Acá A respetar El aislamiento La cuarentena Y bueno Quería aportar algo Desde mi parte De lo que yo sé hacer Escribir canciones Cantar Aportar algo A mis amistades A mis allegados Mi grupo de WhatsApp Mi grupo de Facebook Y esa era la idea Yo el lunes lo escribí Y le dije a mi familia El martes vamos a firmarlo Y vamos a subirlo Y qué repercusiones tuvieron Vamos a subirlo a la red Al WhatsApp Sí, te imaginabas Porque La verdad es que A mí me llegó por un montón de lugares Fue un video Que se viralizó mucho Qué repercusiones tuviste Te escribieron los amigos Los compañeros De trabajo La familia Un montón Un montón La verdad que Quedamos sorprendidos Lo subimos a las 4 de la tarde Por ahí Y a las 8, 9 O 10 de la noche Ya teníamos más de un millón Y medio de reproducciones Y Lo llamaron gente De todos lados del mundo Desde Suiza Suecia España Italia Estados Unidos Colombia Una cantidad de países De México La verdad que No esperaba esto O sea Mi intención era Llegar un poco de conciencia A mis amistades A mis amigos A los que conozco Pero La verdad que la gente Nos abrió las puertas De sus casas Y nos dejó Llegarle a través De esta canción Que escribí Y que canto Junto a mi familia Bueno la queremos escuchar Toda la gente de Argentina Que nos está viendo A través de los 6 canales de aire Está esperando recibir El mensaje Que les envías Junto a tu familia Familia Rodríguez Me quedo en casa Porque te quiero Vamos Vamos con la música Vamos, vamos, vamos Sí, los escuchamos Adelante Me quedo en casa Porque te quiero Me quedo en casa Porque te quiero Y tenemos que unirnos Pero separados Esta es una guerra Que ganamos aislados Por favor Tomemos conciencia Precisamos Todos juntos Tómanos distancia Pensar en el otro Como en uno mismo Yo no salgo Tú no sales Se pierde el egoísmo Recordaremos Este tiempo separado Como una historia Que ha quedado en el pasado Prefiero ver calles vacías Y no abrazarte unos días Y que digamos todos juntos Me quedo en casa por tu vida Prefiero ver calles vacías Y no abrazarte unos días Y que digamos todos juntos Me quedo en casa por tu vida Me quedo en casa Porque te quiero Me quedo en casa Me quedo en casa Porque te quiero Y a esos héroes Que no usan capas Que esconden su identidad Con un barbijo y una bata Este mensaje es para ustedes Yo me quedo en casa Yo me quedo en casa Por respeto a ustedes Que Dios sean a mi Argentina Y América Latina Y a todos los países Hasta llegar a China Que levantemos la bandera Que demuestre lo que somos Y venceremos la pandemia Por amor a nuestro prójimo Este mensaje es universal Y a una voz se va a unir Superaremos la enfermedad Me cuido yo Te cuido a ti Este mensaje es universal Y a una voz se va a oír Superaremos la enfermedad Me cuido yo Te cuido a ti A ver todo Me quedo en casa Porque te quiero Me quedo en casa Porque te quiero Muy bien Qué linda Venga a todos Qué talento Es espectacular la canción Qué talento Divina Lo felicito a toda la familia Pero qué linda voz Muy linda voz Muy linda letra Es la letra justa Con lo que necesitamos hoy Nos emocionaste a todos acá Toda la gente en el estudio Acá que estamos mezclados todos Todos los canales juntos Todos Acá Cantando con vos Pidiéndole a la casa A la gente que se quede en casa Porque los queremos justamente Exacto Es el mensaje perfecto Muchísimas gracias Qué lindo Qué lindo Muchas gracias Gracias a tu señora A los chicos La participación de toda la familia La verdad que tenés talento Ojalá que también Te salga algo por ahí Claro ¿Por qué no? Oficio principal del soldador Gracias Un beso muy grande para los cinco Muchísimas gracias Muchas gracias Chao Mucho productor paró la oreja acá Claro Sí Pero qué lindo todos acá cantando No me encanta la energía que se está viviendo acá Esto es histórico Los seis canales de aire juntos Transmitiendo en vivo En todo el país Estamos todos juntos Hoy estamos todos unidos Y tiene que ser para siempre así De esto tenemos que aprender Adelante Mariano Absolutamente Ya vamos con otro consejito de concientización Pero antes Te cuento que SILFAB Tiene productos confiables Para la tranquilidad de tu hogar Hay nebulizadores Aerocámaras SILFAB Indispensables para las afecciones respiratorias Únicos avalados Por la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria Conocer el lineal completo de productos En www.silfab.com.ar Y seguinos en nuestras redes sociales En Instagram y en Facebook Como arroba SILFAB Otro consejo de concientización Visita a Glian Yvam Nuestras mascotas son parte de nuestra familia Pero si vas a sacar a tu perro Durante la cuarentena obligatoria Tenés que saber lo siguiente Para cuidarte y cuidarnos a todos Solo podés sacar a tu perro para que haga sus necesidades O para llevarlo a la veterinaria Por alguna urgencia No podés sacarlo a pasear Por favor, esto es muy importante Reducir el contacto Es reducir también las posibilidades de contagio Al entrarlo a tu casa nuevamente Limpiá sus patas con agua y jabón Quedate en casa Unidos por Argentina Gracias también por este consejo Le hice un beso enorme Gracias a los amigos de Júpiter Por acompañarnos en este programa especial Acordate que tenés muchas formas de colaborar Y de donar Por ejemplo, desde una línea fija Llamando al 0609-111-4444 O entrando directamente a la web de la Cruz Roja Esto es www.cruzroja.org.ar Ahí hay un botón para donar Hay muchas formas de colaborar Y toda ayuda suma Ángela Muy bien, y vamos a seguir con otro tema Con una canción Que es prácticamente premonitoria ¿Por qué? Porque hace seis meses se lanzó Falta amor El tema de Sebastián Yatra El colombiano Nacido en Medellín Él se juntó con Ricky Martin Para escribir esta canción Cuando por supuesto no sabían Lo que se venía Pero la letra encaja perfecto Con este momento Con lo que está pasando en todo el mundo Con la pandemia de coronavirus Y vamos a escucharla Sebastián Yatra Falta amor En Unidos por Argentina Hola Argentina ¿Cómo están? Soy Sebastián Yatra Por aquí les quiero enviar Un abrazo gigante Desde Colombia Espero que se estén quedando en casa Y qué felicidad Por lo menos acompañarlos A través de este medio En este concierto tan bonito Les quiero compartir una canción Que amo profundamente Que se llama Falta amor Al lado de Ricky Martin Gracias a todos los médicos A todas las personas Que están arriesgando sus vidas Para que todos podamos salir de esto Los amo Los extraño Y nos vemos muy muy pronto Esto se llama Falta amor Que yo iba a lastimarte Y que no me iba a quedar Que yo sería el culpable Y que tú ibas a llorar No es cierto No es cierto No es cierto No hay nada más difícil Que aprender a mentir Fingiendo que estoy vivo Cuando voy a morir Por dentro Por dentro Por dentro Y tú Es fácil para te olvidar Yo Nunca quise nada más Siempre fue Mi tarde Me haces falta Amor Explícame Que te hizo falta Amor Será todo eso Que me falta Amor Si lo único Que me hace falta Amor Es ese amor Que no me das ¿Por qué me obligas A dejarte atrás? ¿Por qué me obligas A sentir dolor? Si lo único Que me hace falta Amor Es este amor Y yo La rabia empiezo a acumular No El odio no puedo evitar Solo espero que al final El amor no te falte Si yo lo encuentro en otra parte No quiero disimular No quiero hablarte No quiero que al despertar Quiera besarte Voy buscando una razón Para olvidarte Y entre más lo intento Más me cuesta soltarte No Me duele el vacío Que dejas por dentro Me duele invertir En todos los sentimientos ¿Cómo viviré Con tanto sufrimiento? Me haces falta amor Explícame que te hizo falta amor Será todo eso que me falta amor Si lo único que me hace falta amor Es ese amor Que no me das ¿Por qué me obligas A dejarte atrás? ¿Por qué me obligas A sentir dolor? Si lo único que me hace falta amor Es este amor Y yo La rabia empiezo a acumular No Pero yo no puedo evitar Solo espero que al final El amor no te falte No sabes pedir perdón Tú fuiste tan cobarde No juegues con un corazón Porque al fin de esa parte Prefiero yo morir de amor A que el amor me falte Muchísimas gracias a Sebastián Yatra Le quedan muchos musicales todavía Y decíamos que esta es una transmisión histórica Que estamos todos unidos Que están los seis canales de aire Transmitiendo en vivo Para todo el país Y no podía faltar ella Estoy hablando de la señora Mirta Legrán Que está en comunicación telefónica Y que también quiere saludarnos a todos ¿Cómo estás Mirta? Hola ¿Qué sos Vero? ¿Qué sos? Mariana soy Chiqui Mariana Vero viene ahora En un ratito Nos estamos turnando Bueno querida No, no, no Me dijeron que era antes de Vero Pero bueno Estoy encantada de hablar con vos Marianita Gracias Lo están haciendo muy bien Es muy difícil lo que están haciendo Es muy complicado Gracias Chiqui La verdad que es muy emocionante También lo que estamos viviendo Todos los equipos técnicos Todos juntos Unidos Trabajando Y bueno Queríamos escucharte Queríamos saludarte Y que fueras parte también De este día tan especial ¿Cómo la estás pasando? ¿Sola? ¿Con quién estás en tu casa? Chiqui Contanos Sí, sí, sí Estoy sola en mi casa Bueno con Elvira Que es mi asistente Pero bueno Hablo por teléfono todo el día WhatsApp Leo los diarios Leo algún libro por ahí Camino en la casa Hago un poco de gimnasia ¿Cómo es eso? Arreglo papeles de mi... ¿Cuántas vueltas le das a la casa? ¿Cómo haces? Porque yo me acuerdo Que vos me contaste una vez Que no sé cuántos Pasos le das Doy tres cada tanto Voy y vengo Voy y vengo Está muy bien Te estás cuidando Es muy importante Que hagas ejercicio Y hago un poco de gimnasia también Y arreglo papeles En mi mesa de luz Que me encuentro con papeles Que ni imaginé Que iba a encontrar Con fotografías En fin Lo que hace todo el mundo Marianita Lo que hace todo el mundo Claro que sí Y preocupada Muy preocupada Seguro Muy preocupada Con todo esto que está pasando Te digo la verdad Yo soy una mujer grande Nunca pensé vivir Una situación como esta Mundial La humanidad entera Está enferma Terrible Y nos ha llevado A reflexionar tanto ¿No Mirta? Esto de estar en casa Pensando Porque no tenemos otra cosa Para hacer la verdad Y pensamos Y pensamos Y pensamos en los nuestros En la gente que queremos Es cierto ¿Qué es lo que vos estás pensando? Ahora, admito que el aislamiento Es una cosa espantosa Porque a mí de pronto Me atacan unas ganas terribles De salir Y yo no soy muy salidora Pero me dan ganas de salir De salir a la calle Porque te sentís presa De pronto también Nadie te obliga A su optativo Pero bueno Mira, yo te voy a decir una cosa Yo estoy sorprendida Del grado De acatamiento Que han tenido Los argentinos En cuanto al aislamiento Y es muy importante Los edificios Las ventanas cerradas Menos a las nueve Que salimos todos Aplaudir Pero realmente ¿Cómo ha aceptado Esta sugerencia ¿No? Del gobierno Y es importante Que la recalquemos Mirta Porque recién lo escuchábamos Al ministro Es lo único Que podemos hacer Para cuidarnos Quedarnos en casa Guardarnos ¿No? Entonces es tan importante Que vos también Desde ese consejo Y que ayudes A que juntemos Mucha plata Hoy para la Cruz Roja Que salgan Es la única oportunidad Que tenemos Hasta que no salga La vacuna Y yo estaba pensando Y con tantos premios Nobeles de bioquímica ¿Estarán trabajando En esto? Porque es lo único Que puede salvar Al mundo ¿No? Seguro que sí Ya hay versiones Pero bueno Todavía no hay nada oficial No te lo pregunto Lo quiero comentar contigo Sí Todos queremos Que así sea ¿No? Uno quiere pensar positivo Quiere No sé Yo recién pensaba Cuando lo entrevistaba Al ministro Y tenía ganas De preguntarle ¿Será que no va a haber Pico de contagio? Por ahí no hay Pico de contagio No sé Uno quiere ser optimista Pero lo cierto Es que lo único Que podemos hacer Es quedarnos en casa Y colaborar En este caso En este caso sí Con la Cruz Roja Argentina Que es una garantía ¿No? Porque te cuento Mucha gente Rememora o recuerda ¿Te acordás? Bueno vos sos muy chica La época de Malvina Que se hizo una colecta enorme Que se juntó muchísimo dinero Y nunca supimos Qué destino tuvo Entonces mucha gente No, esto no es lo mismo Esto no es lo mismo Señores Aquí está la Cruz Roja Argentina Que es una garantía De todo Así es La Cruz Roja Que va a ser Quienes van a estar Adquiriendo los insumos Que hacen falta En los hospitales Es tanto lo que hace La Cruz Roja Son tantas las cosas Que hace Porque llega a toda la gente No solamente en cuestiones De salud También alimenticias A los sectores A los sectores más vulnerables ¿Cuál es tu mensaje Para la gente Mirta? A todos los que te están Escuchando Para la gente No sé Los católicos que recen Que recemos Y los que no lo son También Y tener calma Tranquilidad Distraerse Distraer la mente Porque la mente Nos hablamos Dos o tres de la mañana Con Gold Porque yo soy nochera Y con Marcela Sobre todo Con Marcela Tener con mi hija Acompañándose todos Mirta te queremos Te mandamos un beso Muy grande Cuídate mucho Quiero que sepan Que arriba Argentina Fuerza Unidos por la Argentina Y los que pueden colaborar Colaboren Mucho o poco Colaboren Que el aporte Va a ser muy muy interesante Y muy bien destinado Con muy buen destino Un beso para todos Chicos Un beso chiqui Muchas gracias Muchas gracias La señora Mirta Legrán También presente Chao Chao En este día tan especial Bueno vamos a ver La placa de recaudación Vamos a ver la placa Y a contarle a la gente Que todavía falta Mirá vi por ahí nombres Ale Sanz Luis Fonsi Ay si Se vienen nuestros colegas En un ratito Bastará del Pinto También Ricardo Darín Claro atento Sé que se vienen A ver De todo La verdad que de todo Pero Mariana Queremos saber la recaudación Hasta acá Por favor Por favor A ver Tenemos cifra A ver a ver los números Hasta acá entonces 23 millones 886 mil 408 pesos Es lo que llevamos Recabos Esto tiene que crecer Mucho Esta cifra Tiene que engordarse Y depende de todos ustedes Que están ahí del otro lado Así que No dejen de colaborar Muchísimo Muchísimo Tiene que crecer Esta cifra Es un montón Lo que la gente Está colaborando Lo que las empresas Están colaborando Y todo lo que se destine Cruz Roja Argentina Acordate Que es una operación Que además Como dijo el director De la Cruz Roja En el arranque del programa Va a estar totalmente auditada Obviamente Cruz Roja Argentina Es una entidad Que tiene más de un siglo de vida Y presencia En más de 150 países En todo el mundo Así que el destino Es para ayudar A un montón De gente Y al sistema de salud Para fortalecer Nuestro sistema de salud Y es para ayudarte A vos mismo también A tu familia No sabemos Quién lo va a necesitar Exactamente Y qué nos va a deparar El destino Yo quiero decir algo También importante Que es que A diferencia de ese recuerdo Que decía Mirta De aquella vez Que se recaudó dinero Para la guerra de Malvinas Ahora quien maneja el Estado Es un gobierno democrático Y me parece que En defensa de nuestra historia De nuestra memoria Que es también Defender la democracia Hay que decir Que ahora es totalmente diferente La situación Además de por la intervención De la Cruz Roja Porque el gobierno Que maneja hoy El Estado y los hospitales Es un gobierno elegido Por el pueblo Muy bien dicho Muy bien Ángela Y a nosotros Se nos está acabando Este ratito que nos tocaba Porque nos vamos Con otros conductores Que vienen ahora enseguida Aprochados Para mandarle besos A nuestra familia Ay sí Mamá y papá Nos vemos hace cuando A mi hermana A mis sobrinos A mis hijos Que están mirando Yo sí los veo Ahora vuelvo a casa chicos No se preocupen Pero bueno La verdad que Uno también extraña Y a la gente Que yo particularmente Hace mucho Que no estaba al aire Hace unos meses Y ya sí que feliz De estar compartiendo Este día tan especial Y bueno Ha sido un honor Ser parte de esta jornada Lo mismo para mí Compartimos vosotras Muchísimas gracias Gracias por la claridad Argentinos Gracias por la soledad De todos los días No solo de hoy Todos unidos Unidos por Argentina Pausa Unidos por Argentina Sigue Nos vamos a la pausa Y ya volvemos Hay más sorpresas Vienen más colegas Y en la noche Las donaciones Siguen creciendo Ya volvemos No se vayan Hola Hoy estamos todos unidos Por Argentina Desde tu celular Tenés dos formas De colaborar Llama al 9009 O manda un SMS Al número 3000 Con la palabra donar Y allí podés donar Con tu tarjeta Muchísimas gracias Con mucha disciplina Con mucha constancia Con mucho esfuerzo Pero sobre todo Con mucha solidaridad Si podés Hacé tu donación A la Cruz Roja Así entre todos Logramos que haya Más camas Más respiradores Más material descartable Para los que necesiten Vamos que este partido Lo ganamos entre todos Estamos unidos por Argentina Y todos podemos colaborar Con una donación A través de la página De Cruz Roja Argentina Podés llamar Al asterisco 9009 O podés mandar un SMS Con la palabra donar Al número 3000 Y donar con tu tarjeta Con todo lo que se recaude Cruz Roja Podrá adquirir Los insumos Necesarios Para combatir Este terrible coronavirus Unidos por Argentina Unidos por Argentina